Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo. ¿Me podéis confirmar antes de comenzar si estáis viendo correctamente la pantalla, si el audio os va bien? He visto por aquí que ya me estáis poniendo algunas acciones que os gustaría ver. Recordad que esta semana no hemos publicado vídeo porque he estado con un montón de trabajo de los fondos, de inversión, está creciendo bastante bien True Value Small Caps y la verdad que no he tenido tiempo para grabar. Además, habíamos iniciado el curso y así que he pensado que es mejor hacer un directo. Al final tenemos aquí un par de orillas o así. Trataré de no alargarme tanto como el último día que estuvimos ahí casi tres horas. Y sobre todo para pasarlo bien un rato, que aprendáis a analizar acciones, veáis cómo es el proceso. Entonces, he hecho una encuesta antes en la comunidad, os recomiendo que la veáis porque podéis votar y luego en función de eso vamos haciendo contenido. Ya he visto los comentarios, que había alguno que me decía, oye, ¿cuándo haces el vídeo de Bitcoin? Ya hablaremos. Pero lo que os digo, yo no soy muy experto en Bitcoin, entonces no me tenéis que hacer caso porque ni he invertido en Bitcoin ni puedo hacerlo en los fondos de inversión porque estamos limitados a invertir en acciones o como mucho en algún bono y tal. Entonces, yo sé que os encanta que os dé mi opinión y tal, pero no sé yo si os deberíais fiar mucho, ¿vale? Entonces, veo por aquí también que José nos dice que le está ayudando bastante el canal, que todos los vídeos le son de utilidad, entonces me alegro mucho de que os esté aportando el canal, pues todo el contenido que hacemos y demás. Luego ya es lo que os digo siempre, o sea, los cursos están, es opcional por si alguien quiere hacerles después o demás. He visto por aquí alguna pregunta, me preguntáis acerca de los cursos, la edición que hemos iniciado ahora ya están completas las plazas, normalmente solemos hacer dos ediciones al año, entonces la segunda mitad de año y demás, pues puede que haya otra edición. Lo voy cuadrando un poco porque ya sabéis que mi ocupación habitual es invertir a través de los fondos y luego el tiempo libre que me queda, pues trato de estar con vosotros aquí en YouTube o en estas formaciones que hacemos para los alumnos que quieren algo más estructurado, algo más formal y más avanzado, ¿de acuerdo? Entonces, tengo por aquí varias acciones que me habéis comentado, que he visto aquí por el chat, tipo Versa, NVIDIA, algunas otras que me habéis preguntado. Entonces, es lo que os ponía el otro día, vi que el anterior formato de directo os gustó bastante, que estuvimos viendo un poco cómo estaba el mercado, que era lo que me preguntabais ahí o ha sido la opción más elegida en la encuesta. Tengo aquí algunos datos interesantes en la pantalla, de hecho os voy a poner mi pantalla y vamos a hablar un poco acerca del mercado para que veáis cómo interpretar la situación actual, datos interesantes que os pueden aportar valor y que a lo mejor no habíais visto, pues los voy a mostrar ahora. Luego, vamos a ver acciones. Por aquí he ido anotando, ya me estáis poniendo Packs Global, GameStop, acciones de materias primas, las de crucero, bueno, un montón, ¿vale? Por aquí no os preocupéis que tenemos un montón de tiempo y tengo cosas anotadas. Ya sé que ponéis también Tesla, las NIO, todas las FANG, que sé que son muy populares. Yo os digo que tengo muchas de ellas en los fondos. Tenemos Facebook, Amazon, Google... Últimamente, los últimos meses han estado ahí más laterales, pero yo sigo pensando que hay buen valor en esas acciones. También, eso sí, os digo, suelo poneros aquí un poquito el disclaimer de que todo lo que veamos, pues al final es mi opinión, no es una recomendación. No significa que las acciones vayan a ir bien o mal porque yo tengo una opinión positiva o negativa acerca de ello. Entonces aquí, sobre todo en el arte de invertir, pues estamos para aprender y al final, pues esta clase de disclaimer o aviso legal os le tengo que mostrar porque creo que como más vais a aprender, pues es con ejemplos reales de acciones, de ver cómo se entra en los sitios e ir un poquito viendo. Entonces, pues lo importante es eso, que os lo paséis bien, que disfrutéis y que veáis un poco cómo es el proceso de analizar acciones, encontrar ideas y ver acciones de las más populares que también os gusta. También os enseñaré acerca de algunas en las que hemos invertido con los fondos de inversión, entonces también os pueden resultar interesantes, ¿de acuerdo? Quiero agradeceros, me consta que muchos de los seguidores del canal, como os digo siempre, estáis invirtiendo en los fondos, sobre todo le estáis dando mucho apoyo últimamente al True Value Small Caps, que va muy bien. Llevamos en este año un 23% de retorno, en apenas nada, tres meses. Y la verdad que no nos imaginábamos que entraría tanto capital porque le iniciamos hace menos de un año con el mínimo, que eran los 3 millones de euros y ya está, creo, el otro día comprobé en 33 millones de euros. Ahora os enseñaré algunas de las inversiones que hemos hecho en ese fondo para generar esas rentabilidades del 20 y pico, este año, el año pasado hicimos 60, que yo tampoco me lo imaginaba que iba a subir tanto, pero os enseñaré algunos ejemplos de cómo le enfocamos, qué inversiones estamos teniendo y para que os pueda ser de utilidad. También me preguntáis, ¿hay una clase B con comisión más reducida del 0,95? Entonces, por cuestiones técnicas, la íbamos a cerrar cuando llegue a 30 millones, pero como no tuvimos en cuenta que hay un... Desde que tú das el aviso a la CNMV hasta que finalmente se cierra esa clase preferente con comisiones más bajas, pues van a pasar unos días. Entonces, si queréis aprovechar y demás para bloquear de por vida esa comisión bastante baja, yo pienso dentro de lo que hay en los fondos, pues que sepáis que tenéis todavía esa oportunidad. Y hay gente que sí que la está aprovechando, porque ya os digo que nosotros mandamos el aviso a CNMV cuando llegó a 30 millones, pero ahora ya en pocos días, pues ya está en 33 millones. Entonces, tengo por aquí esto que es interesante y que os puedo mostrar. Os voy a poner aquí... Tengo una pequeña... A ver si me deja... Porque me soléis preguntar de cómo está la bolsa, qué perspectivas hay para este año y demás. Entonces, yo os puedo dar aquí un poco de información. Nadie tiene la bola mágica de saber lo que va a suceder, obviamente, en los próximos meses, pero puede ser interesante. Este gráfico le vi el otro día. Son de estos research que envían Bank of America, Citigroup, etc. O sea, son bancos de inversión serios y son datos razonables, ¿de acuerdo? Entonces, esto muestra las entradas o salidas de capital a la bolsa. Me llamó poderosamente la atención que, claro, después de la regularización que ha habido tan fuerte en estos últimos meses, fijaros dónde se han ido las entradas de capital. O sea, estamos hablando de entradas acumuladas de 400 billones de dólares. A nivel global, ¿vale? Esto es en todas las bolsas mundiales. Entonces, este indicador suele ser contracíclico. Ya sabéis lo que se suele decir en bolsa, que tienes que hacer lo contrario de lo que hagan las masas. Entonces, cuando hay muchas entradas en bolsa, es posible que, cuando se revierte ese flujo de capital, pues veamos correcciones. Y es habitual. Todos los años ocurren correcciones entre el 8 y el 10%. Hay veces que estadísticamente va a ser eso. Y hay años que, obviamente, pues puede caer un 20 o un 30%. Pero suelen ser momentos de ser cauteloso. Si veis aquí, en 2013 entraron, por ejemplo, un pico. Luego, entre 2013, finales del 2013 y principios del 2016, esos flujos pasaron de positivos a negativos. Con lo cual, durante ese periodo, la bolsa estuvo más bien lateral. Si os acordáis y estabais invirtiendo en esa época, en el año 2017 y 2018, fijaros que hubo otro repunte de entrada de flujos de capital. Pues fue cuando entró Trump, bajó los impuestos, las bolsas estaban baratas y al final, pues es normal que subieran. Entonces, eso atrajo flujo de capital positivo. Pero si recordáis, en 2018, luego en enero, febrero, hubo una caída casi en vertical del 10%. Y a final del 2018 hubo otra caída en el SP del 10-15%. En esta zona de aquí. Entonces, bueno, ahora ha sido justo lo opuesto. Estamos en esta zona un poquito de euforia. Y fijaros que este gráfico abarca, pues prácticamente, en torno a 17 años. Desde 2003 hasta ahora, hasta 2021. Y nunca había habido semejante repunte y euforia en la bolsa. Si tuviéramos aquí el gráfico del año 2001-2002, del año 99, en el año 99 hubo bastante repunte, pues también estaría por estos niveles. Entonces, esto no significa que vaya a caer la bolsa inmediatamente. Simplemente es proceder con cautela. Yo, aunque vea esto, tampoco voy a decir en los fondos ah, pues desinvierto todo y vendo todo. En las caídas en bolsa, lo que tenéis, la mejor forma de afrontarlo, y lo dice Warren Buffett y otras personas, es tener un poquito de liquidez siempre, no ir muy apalancado y si el mercado baja no entraré en pánico. ¿Vale? Para protegeros de la bolsa, de las caídas en bolsa, tenéis que hacer el trabajo previo, es decir, he invertido en negocios que son sólidos, que producen beneficios, que no están muy caros, que no tienen deuda. Y si eventualmente ese negocio pues baja, como pasó en marzo, no pasa nada, no va a quebrar, no... Las caídas en bolsa duran pues meses, a veces un año, año y medio, dos años como mucho, entonces bueno, bajará, tú ahí incluso puedes aprovechar para comprar más acciones y luego se recuperará y posiblemente acabe subiendo por un nivel superior. Y un proceso que se suele hacer habitual cuando hay caídas en bolsa, es decir, habrá un grupo de acciones que tengáis en cartera que a lo mejor han caído menos. Y va a haber otro grupo de acciones que sigan siendo buena oportunidad y que por cuestiones de mercado, porque perciba que en ese momento tienen más riesgo, pues han bajado más. Entonces, lo suyo es vender a lo mejor algunas de estas para comprar estas otras que pueden ser mejor oportunidad. Nosotros hemos hecho este proceso una y otra vez en los últimos siete o ocho años del fondo y cada vez que rebota el mercado pues el fondo ha procedido a hacer nuevos máximos y superar el anterior máximo, pero porque es en ese proceso donde más valor se genera. Entonces, no tenéis que tener miedo a las caídas de mercado, ¿de acuerdo? Porque yo sé que cuando uno está empezando la volatilidad y eso te genera incomodidad o la ansiedad de cuándo va a bajar porque es algo obvio. O sea, no sé cuándo va a suceder pero tenéis que tener claro que siempre va a suceder. O sea, no es algo que os tenga que sorprender. Los mercados siempre van a bajar. Entonces, tenéis que estar agradecidos porque es donde se generan las oportunidades cuando ya se cae las oportunidades de mercado. Pero no podéis estar constantemente pensando en si va a ser el mes que viene o dentro de tres meses o seis meses, ¿de acuerdo? El otro día os enseñé este vídeo de Harry Dent y hablaba un poco el autor de cómo veía en la bolsa, pero si habéis llegado hasta el final del vídeo yo ahí os daba un poco mi opinión y cómo suele funcionar. Y hay veces que estos expertos aciertan pero otras veces no, ¿de acuerdo? Entonces, hay muy poca gente que se haya mostrado de forma consistente en cuanto a bajar la bolsa. Este otro gráfico muestra cómo está el SP500 de caro o barato respecto a la tasa libre de riesgo. Para los que seáis nuevos el activo contra el que se compara casi cualquier inversión a nivel global es el bono a 10 años de Estados Unidos porque es lo que se considera el activo más seguro es como el benchmark. Contra eso se compara todo, ¿de acuerdo? Entonces, los últimos días o semanas me preguntáis oye, ¿y por qué está bajando la bolsa especialmente las acciones de crecimiento? Porque la rentabilidad del bono ha pasado de ser 0,5% a 1,6%. Prácticamente se ha triplicado. Entonces, como el resto de inversiones se comparan contra ese bono si ofrece más rentabilidad el bono el resto de inversiones tienen que ofrecer más rentabilidad con lo cual para que ofrezcan más rentabilidad tienen que bajar primero en bolsa y por eso se produce ese ajuste. Y a la inversa cuando el bono estuvo bajando entre enero o febrero del año pasado y el verano 2017 pues después del coronavirus que estaba todo muy barato las acciones subieron rápidamente. Entonces, os lo dice Warren Buffett los tipos de interés o el interés del bono a 10 años de Estados Unidos es como la fuerza de la gravedad de las bolsas es el factor más importante. No penséis que son los políticos quien gana las elecciones si hay guerra comercial en un país y demás. Son los tipos de interés luego los bancos centrales y la reserva federal y después el comportamiento de los inversores obviamente los flujos de capital influyen también bastante a corto plazo. Entonces, este gráfico muestra lo que se llama el Equity Risk Premium que esto es básicamente la rentabilidad que ofrece el SP500 restándole o comparada con la rentabilidad del bono a 10 años de Estados Unidos. Entonces, podéis ver aquí cómo nos interesa que el SP500 esté por encima. Esto significa que está barata las acciones respecto a los bonos. Sin embargo, en el año 2000 aquí fijaros que estaban hipercaras las acciones y después de este periodo el SP bajó un 40%. Sin embargo, en años aquí como el 2011 que estaban las acciones muy baratas o 2009 que veis otro pico pues el SP prácticamente se ha multiplicado por 4 veces. Este pico que veis aquí fue el de marzo cuando todo el mundo tenía miedo de que es la vacuna al final los negocios que cotizan en bolsa son sólidos van a ser solventes no van a quebrar porque un año la mayoría de ellos porque un año no tengan beneficios entonces cuando se pasa ese miedo y la gente recapacita y dice ostras esto de las acciones y el SP500 da mucho mejor rentabilidad que el bono entonces voy a comprar y por eso han subido entonces ahora veis aquí que estamos en esta fase que las acciones están a un precio atractivo pero menos que en marzo pero siguen estando a un precio atractivo ¿qué pasa si sigue subiendo el bono? pues que esta línea azul bajará por aquí y pasarán a estar menos atractivas entonces es algo que tienes que tener en cuenta dentro del SP500 o del Nasdaq hay acciones que están muy caras y otras que están muy baratas es un poco una situación parecida a la del año 2000 entonces las acciones caras por lo general tenéis que pensar que son muy sensibles a los tipos de interés ¿vale? y los tipos de interés están altamente correlacionados con las expectativas de inflación ¿de acuerdo? tenía por aquí este otro gráfico ahora volvemos a la anterior este le saqué en un vídeo de YouTube que es el M2 que es la oferta monetaria de la FED y podéis ver aquí pues cómo se ha disparado en los últimos periodos es curioso que el otro día vi este gráfico y cuando entras a la página oficial de la FED para consultar el dato de repente no muestran ya más no sé por qué no lo actualizan y demás pero es curioso y siguen imprimiendo bastante dinero entonces al final ¿por qué os enseño esto? mayor oferta de dinero pero más confinamientos donde la gente está teniendo mucha renta disponible hay otra métrica que es la M1 que son los depósitos que hay en los bancos y el ahorro que tienen las familias está por las nubes porque la gente ha seguido ganando dinero pero no le han permitido gastarlo no te puedes ir de viaje no te puedes ir de fiesta no te puedes salir a los restaurantes que te gustaba ir o los que estén abiertos entonces la gente tiene mucho dinero y cuando se reabre la economía la teoría del mercado ahora mismo es que la gente va a salir en masa a consumir se va a ir de viaje y tal y vemos que las reservas todos los datos que hay el otro día veía una foto del aeropuerto de Cancún que se hizo viral internet que estaba lleno a rebosar pues de que la gente tiene ganas ya de gastar el dinero entonces una oferta monetaria alta unida al deseo de gastar de la gente y demás el mercado espera que haya inflación ¿y por qué espera que haya inflación? hay dos factores clave que tenéis que ver para ver cómo evoluciona la inflación que la rentabilidad del bono ha subido al 1,6 ¿vale? se ha triplicado en pocos meses y las materias primas ¿vale? también están todas en máximos desde hace varios años de si miramos tres, cuatro años para atrás están todas en fuego subiendo muchísimo veo que además en el chat me estáis preguntando oye analiza empresas de petróleo de cobre de aluminio de uranio están yendo todas muy bien porque el mercado descuenta que va a haber inflación entonces las materias primas son muy beneficiadas con la inflación y si hay inflación ¿qué significa? que los bancos centrales se van a ver obligados a subir los tipos de interés con lo cual la rentabilidad del bono a diez años subirá y eso no es muy positivo para las acciones de crecimiento pensad que cuando hay inflación y tipos de interés alcistas lo que lo hace bien son las acciones value que se llaman pues empresas más aburridas tranquilas pero que producen mucho flujo de caja en el periodo actual tú lo que quieres cuando hay inflación es recibir ingresos porque si no tu poder adquisitivo se va al suelo sin embargo cuando no hay inflación está bien o funciona un estilo de inversión donde puedas generar flujo de caja pero muy en el futuro y eso es precisamente lo que prometen acciones de alto crecimiento por ejemplo a veces me habláis de Palantir que es una empresa excelente y demás ahora no generan flujo de caja pero se prevé que dentro de 5 o 7 años sea muy alto lo que pasa que ese escenario con mucha inflación y tipos de interés al alza no funciona bien para la valoración de esas compañías por eso durante las últimas semanas fondos famosos como los de Cathie Wood de ARK Invest o las acciones más populares de crecimiento Telado Palantir Beyond Meat NIO Tesla etcétera etcétera pues están corrigiendo entonces ahora mismo estamos en un periodo pues de incertidumbre de si finalmente se materializa en los próximos meses esa inflación estas acciones más value o más ignoradas hasta ahora por el mercado lo seguirán haciendo bien y las de alto crecimiento tecnológicas y tal pues seguirán bajando si finalmente pasan los meses y no se traduce en la inflación real pues el bono volverá a bajar y habrá de nuevo una rotación en el mercado pero esa es un poco la situación que estamos viviendo este gráfico también es muy interesante porque muestra cómo se comporta el mercado cuando hay subidas de tipos de interés ahora no se prevén y la FED ha dicho que de momento no pero os aseguro que el mercado ahora mismo está telegrafiando qué descuenta que va a haber inflación a futuro y si hay inflación significa tipos de interés crecientes entonces aquí podéis ver en los últimos 30 años qué ha pasado cuando ha habido tipos de interés crecientes o cuando se han subido la rentabilidad del bono a 10 años aquí podéis ver en puntos básicos esto es por ejemplo que el bono subió un 2,45% por ejemplo entre el año 93 y 94 y qué retorno tuvo después anualizado el SP500 este escenario fue malo pero fijaros los otros en el 97 subió la rentabilidad del bono del 98 al 2000 subió la rentabilidad del bono y fijaros que luego el SP tuvo un rendimiento del 21% más recientemente por ejemplo entre 2017 y 2018 subió casi un 1% la rentabilidad del bono a 10 años y la rentabilidad de la bolsa fue buena qué quiero decir con esto que no tenéis que tener miedo porque normalmente los medios vais a escuchar oye van a subir los tipos de interés y la bolsa va a caer no no funciona así tenéis aquí la prueba histórica de todas las veces que ha pasado la cuestión es que el mercado normalmente está formado por dos grandes grupos de acciones lo que os decía acciones value y acciones que la gente califica de crecimiento que en realidad el crecimiento es un factor más a la hora de analizar una acción pero es un factor muy importante pero en ciertas acciones el valor de ese crecimiento tiene mucho peso sobre la valoración entonces tenéis las acciones value y las growth crecimiento como queráis verlo pues las típicas que ya conocéis entonces cuando hay subidas de tipos de interés este grupo de acciones lo tiende a hacer bien y las empresas más de crecimiento pues tiende a hacerlo mal solo que en el mercado pues se compensan unas con otras y normalmente el efecto suele ser positivo a lo mejor estas acciones están laterales y las otras suben pero eso ayuda a todo el mercado a lo mejor os resulta un poco complejo tenéis la grabación del vídeo además luego la idea es que lo subamos os recomiendo también que os inscribáis en la descripción de este vídeo en el newsletter porque normalmente las grabaciones hay veces que las suben abierto y otras pues si tengo menos tiempo pues las envío por el newsletter para que las podáis ver y también enviamos artículos de interés o herramientas o lo que sintamos que bueno y también nos notificamos de vez en cuando os hago un poco de publicidad ahí de los cursos pero porque creo en ello y porque creo que os aporta valor entonces ahí lo podéis ver la grabación y ver un poco cómo funciona este otro gráfico también es muy importante porque me preguntáis mucho por el oro acciones de oro mineras tal el oro se comporta muy correlacionado con la inflación o las expectativas de inflación o la rentabilidad de los bonos y este gráfico lo demuestra casi a la perfección veis aquí esto abarca dos años entre 2018 y 2021 lo que llevamos esto que veis la línea blanca vale por cierto si dais like también al vídeo para que tenga difusión y tal os lo agradezco que se me olvida de deciroslo suscribiros al canal activad campanita y tal entonces esta línea blanca es la rentabilidad de los bonos tips que son los bonos tips bonos protegidos contra la inflación entonces cuando este bono o este precio blanco está al alza significa que el mercado descuenta que va a haber esa inflación entonces el oro que es la cotización en naranja veis que tiene una correlación muy alta la gente piensa que el oro es un activo defensivo y no cuando baje la bolsa el oro muchas veces tiende a bajar no os confundáis porque de hecho cuando baja la bolsa es probable que haya deflación con lo cual el oro tiende a acompañar esa expectativa y baja ¿de acuerdo? lo que sí que me parece curioso de los últimos meses es esta divergencia de aquí fijaros que el oro ha corregido de 1900 a 1700 mientras que las expectativas de inflación se han ido por las nubes ahora os puedo mostrar todas las materias primas o podéis comprobarlo y ver que están en máximos de varios años y eso pues puede ser interesante ya os digo que aún así yo no soy muy experto en invertir en mineras de oro y todo esto sí que hay empresas interesantes y alguna vez hemos tenido alguna pero ya os digo que tampoco es mi área de expertise pero puede estar bien que lo conozcáis pero que le guste seguir estos activos o esta clase de acciones vale vamos a descartar aquí y con eso creo que tenía estas diapositivas que os quería mostrar aquí pone roca que el oro se irá a 1500 no lo sé no estoy no estoy tampoco puede irse donde decida el mercado vale pero yo si me preguntáis o sea pienso que debería subir con las expectativas que hay aquí en investing podéis ver el tema de los commodities que os decía antes por ejemplo aquí veis en year to date en la parte central aquí a ver si selecciono aquí se puede ver en year to date hay commodities como el cobre que en apenas dos o tres meses se han realizado un 18% el petróleo un 35 que es uno de los commodities que más influyen en la inflación está el café los granos el algodón también influye bastante el azúcar un 10% incluso fijaros de a tres años acumulado hay aquí 21% 47% la plata el platino 26% café también 13% cuando normalmente se deberían revalorizar pues una media del 2-3% de media al año en periodos de tres años pues sería un 5-6% de media ¿de acuerdo? bien entonces ya os digo que en cualquier caso hay acciones baratas en el mercado ahora muchas de las que me preguntáis pues pueden estar a precios atractivos ¿de acuerdo? entonces veo por aquí que me ponéis que a veces la pantalla se os ve borrosa no sé si es mi conexión o la vuestra aquí me ponen la conexión que es excelente entonces si alguien más lo ve o esto pues que me avise pero bueno de momento creo que debería ir ok ¿de acuerdo? entonces lo que os decía mi recomendación o una filosofía de inversión en estos escenarios es que no hay que entrar en pánico pero vigilad lo que tenéis en cartera que tenga sentido para vosotros que no lo estéis comprando no solo porque está subiendo a corto plazo sino que creáis en ello que comprendáis lo que hace la empresa que no tenga deuda que la valoración no sea excesiva ¿vale? esto es lo que más tiempo lleva analizar aquí me ponéis por ejemplo de acciones que veo que os gustan de analizar vamos a ver ahora algunas de las que me proponéis luego os puedo mostrar yo otras ya sabéis que TKR va por links de afiliados de hecho os le puedo poner por aquí vale yo no gano nada ni la página cobra ni nada solo que es una web que solo se puede acceder por invitación supongo que algún día en el futuro probablemente cobre Versailles es un holding podéis hacer una valoración por suma de las partes o tomarlo como una empresa financiera porque el negocio asegurador o financiero tiene bastante peso y calcular el precio sobre valor en libros dependiendo del arroy que tiene entonces esto con TKR se ve muy gráficamente porque podéis ir a valoración y valor en libros de Versailles entonces podéis poner yo que sé los últimos 10 años entonces veis aquí que más o menos Versailles se mueve en torno a 1.4 veces valor en libros hay veces que ha estado 1.8 Warren Buffett cada vez que ha tocado esto una vez valor en libros o 1.1 ha recomprado acciones y él mismo los dice que es barato entonces si tienes a un tío que es honesto que trata bien a los accionistas te está diciendo que a una vez valor en libros o 1.1 va a recomprar todas las acciones que sean posibles pues hombre es lógico invertir y es lo que hemos hecho nosotros con los fondos la primera vez que invertimos con los fondos fue por aquí en 2016 que llegó a estar igual de barato casi 1.20 a lo mejor algo menos y luego también aquí cuando el coronavirus pues a 1.14 ahora ya ha subido a la media histórica Warren Buffett también públicamente ha dicho que el fair value de Versailles es que cotice a 1.60 más o menos de veces valor en libros y además ese valor en libros va creciendo a lo largo del tiempo esto es el rango de valoración respecto a eso ¿vale? entonces vosotros podéis ir aquí a valuation y no, perdón en estimaciones mismamente y poner pues yo que sé los últimos 10 años de Versailles y buscar aquí abajo donde sale book value barra partido por acción entonces aquí podéis ver esa generación de valor hace 10 años el valor en libros por acción por cada de las de clase A era 100.000 dólares pero ahora es de 300.000 dólares se ha triplicado con lo cual lo lógico es que la acción al menos haya hecho lo mismo y de hecho si vais en bolsa y ponéis los últimos 10 años de Versailles casualmente estaba en esa época en 120.000 dólares y prácticamente ha triplicado bueno, un poquito más triplicar sería 360.000 pues está en 400.000 dólares ya sabéis que luego tenéis las acciones tipo B que son exactamente iguales porque no todo el mundo o muchos de los que estéis aquí tendréis 400.000 dólares para comprar una acción tipo A entonces aquí podéis ver la generación de valor lo lógico es que cuando hayan pasado otros 10 años a lo mejor el valor en libros no va a crecer tanto como el pasado pero a lo mejor puede que valga 600.000 dólares en libros dentro de 10 años a una vez y media valor en libros pues su valor por lo menos será de 900.000 dólares por acción ¿vale? a más Warren Buffett no sabremos si está o no en el futuro pero lo tiene todo bastante bien amarrado y Versailles ya como un transatlántico que es muy difícil que cambie de rumbo ¿de acuerdo? me preguntáis también por ejemplo NVIDIA ¿vale? que es una acción que sé que os gusta mucho AMD y tal es curioso que ahora veis aquí que ha retrocedido un poco de 600 a 500 es una acción excelente NVIDIA la analizamos para el canal creo que cuando estaba no sé si por aquí en 300 o 300 y algo ¿vale? la valoración es exigente pero es una empresa que va a crecer mucho de hecho aquí si veis las estimaciones a futuro en 2021 se estima que crezca un 52% y al año siguiente los próximos 12 meses un 32% y se estima que veis aquí que gane 14 dólares por acción o sea que está cotizando a 30 veces beneficios futuros que es un rango más razonable o sea la empresa a nivel fundamental lo está haciendo increíblemente bien y lo que incluso yo estaba equivocado en el pasado porque parecía más cara de lo que estaba pero es que está ampliando márgenes de beneficio fijaros que en el pasado tenía un margen de beneficio neto del 31 y ahora lo ha conseguido elevar al 38 y le está haciendo la competencia a Intel recordad que en algún otro vídeo al igual que analizamos Taiwan TSM AMD y tal también se analiza a Intel y yo a lo mejor estaba equivocado también de deciros oye estuvimos viendo que le está haciendo la competencia realmente Nvidia sobre todo en el segmento de los centros de datos y todo esto y AMD le está haciendo bastante competencia también a Intel en el segmento de los microprocesadores entonces bueno lo que os decía antes Nvidia a pesar de ser estas compañías tecnológicas de crecimiento la valoración todavía es razonable con las buenas perspectivas que tiene sin embargo hay otras compañías que se está frenando el crecimiento el otro día veía por ejemplo las Beyond Meat famosas publicaron una evolución de ventas bastante baja cuando todos los empresas de alimentación y demás pues estaban dando unos beneficios bastante altos porque la gente con la pandemia pues estaba consumiendo más en los hogares y todo esto entonces habrá que ver si retona este crecimiento pero estas estimaciones que tienen aquí los analistas pueden ser un poco agresivas porque si veis los últimos resultados aquí en News o Filings podéis ver lo que se llama el crecimiento secuencial ¿vale? de un trimestre respecto al otro ah vale por aquí me habéis puesto Carnival Cruises o Carnival Corporation esta ya sabéis que la analizamos en el canal estaba mucho más abajo recuerdo que la vez que la analizamos estaba a 12 dólares que realmente era barata ahora ya respecto a las perspectivas que tiene y demás no está tan barata veis aquí que se prevé que gane 30 céntimos es difícil que vuelva a ganar 4 dólares como ganaba en el pasado porque ha emitido acciones nuevas entonces eso reduce el upside yo calculo que puede llegar a ganar 3 dólares a futuro y normalmente eso le han cotizar a per 12 pues puede ser o per 15 podría valer entre 30 y algo 40 45 pero ya no es la misma ganga que cuando estaba barata y en una situación en la que ya había ampliado capital y en la que salvo que se alargase mucho la situación actual pues estaría de una forma solvente o sea no necesitaría volver a ampliar capital o hacer emisiones de bonos convertibles y todo esto ¿vale? entonces gran parte de estas acciones de la recuperación o del reopening que se llama pues ya han subido bastante otra de las que me gustaba mucho que os analicé en el canal que también era Spirit Airlines esto es como el Ryanair de Estados Unidos es la aerolínea de bajo coste y tal que tiene una situación financiera bastante solvente y además una propuesta low cost cuando se recupere el sector aéreo pues tiene tiene un atractivo entonces si veis el gráfico es curioso que prácticamente antes de la caída de de marzo del 2020 estaba a 39 dólares y ha recuperado todo es lo que os decía antes o acordáis de la presentación que os decía oye si tú inviertes en empresas solventes seguras que son buenas y incluso las aerolíneas no las iban a dejar quebrar porque les estaban dando ayudas y lo explicamos en el canal que el gobierno les estaba dando ayudas en muy buenos términos entonces lo lógico es que uno o dos años no influyen en la valoración porque el valor de una empresa el teórico es el descuento de flujos de caja a lo largo de toda su vida de existencia si Spirit Airlines va a estar existiendo 20 o 30 años los que sean porque descuentes uno o dos años que no tienen beneficio no afecta su valor teórico y ahí es donde está la oportunidad en comprar cuando los demás tienen miedo o cuando ha habido esa venta irracional nosotros por ejemplo ya estábamos invertidos a tope en el fondo y teníamos del sector aéreo estas empresas que alquilaban aviones y tal con Aircap fijaros que pasó lo mismo la gente enloqueció estaba a 60 dólares perdió todo se fue hasta casi 10 dólares y ha recuperado todo de hecho aquí me soléis preguntar mucho porque se acaba de fusionar con uno de sus principales rivales entonces para ver esto podéis ir aquí Aircap Investors y ver pues las presentaciones notas de prensa y demás esto creo que estaba aquí en media y la parte de news entonces aquí lo que anuncian es que van a comprar otra empresa que se van a emitir una serie de acciones y es un deal bueno de hecho desde que se anunció pues ha subido pues por aquí de 46 a 60 ¿de acuerdo? a diferencia de otras adquisiciones que he hecho en el pasado aquí ha preferido decir oye nos endeudamos menos pagamos una parte con acciones el upside es menor pero el riesgo también es menor inicialmente la reacción del mercado fue bajar pero luego lo ha recuperado todo e incluso ha subido por encima el book value el valor en libros que es como se mide porque esto también es una empresa financiera igual que podríamos decir como Bersaip el valor en libros de la entidad combinada va a ser en torno a 80 dólares normalmente estas empresas cotizan una vez valor en libros o 0.9 o 0.8 entonces ahora mismo está cotizando casi al valor de la empresa combinada y podrías decir oye Alex ¿por qué la tienes en los fondos? porque estas empresas van aumentando el valor en libros con lo cual de aquí a 5 años probablemente el valor en libros va a ser el doble con lo cual la acción pues debería valer el doble y eso además lo podéis ver con estos mismos gráficos que os enseño aquí buscáis aquí de nuevo valor en libros de Aircap le dais a graficar y en el año 2014 el valor en libros era de 34-40 dólares y para 2021 a final de este año pues va a ser de 74 aquí falta incluir la adquisición yo creo que va a ser en torno a 80-80 y algo y al año siguiente pues ya se prevé que sean 77 y así sucesivamente a lo largo del tiempo entonces es una empresa bastante interesante y que la tenemos en los fondos ya no con el mismo peso porque cuando estaba 10, 15, 20 dólares estaba mucho más barata de lo que de lo que estaba ahora bueno tenemos aquí un clásico que es Alibaba que esta sale en todos los en todos los webinars de acuerdo Alibaba vamos a ver por aquí podemos poner aquí para cambiar ya sabéis que Market Skinner está muy bien también para analizar acciones Alibaba entonces la tenemos en uno de los fondos recordad que lanzamos este fondo hace nada hace unos poquitos meses True Capital para tener acciones más grandes más estables y pues tenemos Johnson & Johnson Alibaba Autozone tenemos las FANG tenemos Facebook Google Amazon no todas las FANG ojo Netflix no está Microsoft sí que está por cierto que además ha bajado últimamente y Alibaba es lo que os dije ha ido evolucionando tal y como preveíamos Jack Ma no sale tanto en los medios ha dejado de criticar al gobierno chino al final todos los negocios en China pues tienen que colaborar con el gobierno y Alibaba ha captado el mensaje solo que ha bajado últimamente a ver podemos ir aquí al sumario para que veáis el gráfico porque todas las acciones tecnológicas han estado bajando por esta situación que os he comentado de los bonos de 270 a 230 que es lo que han bajado pues muchas de las grandes tecnológicas o de este estilo pues tenéis aquí JD Baidu todas estas de mi perfil han bajado por eso o sea a la empresa no le pasa nada adicionalmente se ha filtrado que el gobierno chino está planteándole a Alibaba pues desinvertir ciertas divisiones o hacer ciertos cambios en el holding sobre todo la parte financiera que es lo que le interesa controlar al gobierno de acuerdo entonces supongo que accederán viendo sobre todo la línea que ha tomado Jack Ma o sea no ha tomado una línea de confrontación desde el principio sino que ha captado un poco el mensaje y ha ido más tranquilo de acuerdo entonces Alibaba está cotizando una valoración bastante atractiva además tiene bastante liquidez veis aquí que además se prevé que siga creciendo para 2021 22 y 23 prácticamente es que va a doblar la rentabilidad los ingresos y los beneficios en NetIncom prácticamente es una empresa que genera mucho free cash flow que es otra forma de beneficios que hemos hablado alguna vez prácticamente los próximos tres años se va a doblar entonces de múltiplo actual está aún así bastante barata veis aquí que sale que está per 23 pero realmente ajustado es menos porque tiene en caja como 100 billones de dólares lo cual sobre esta capitalización es el 15% está en liquidez y aquí en estos beneficios no están ajustados las participaciones que tienen otras compañías entonces si sumamos las participaciones de otras compañías etcétera estará ajustado a per 15 17 veces beneficios que es por debajo de la medida de mercado una empresa que va a crecer más que tiene una cierta ventaja competitiva y que se prevé que los beneficios aumenten o sea lo que es per 17 ahora en el futuro va a pasar a ser per 7 8 9 como mucho o sea simplemente si la valoran como el resto del mercado un google un amazon que deberían estar a 30 veces pues es su valor actual yo calculo que es el doble que son en torno 500 dólares y a futuro probablemente pues sea en torno a 700 dólares o así pero lo que os digo siempre no es una recomendación es la forma de analizar acciones comprender cómo es la situación y que al final la valoración es lo que importa a largo plazo aquí tenéis la dificultad añadida de que en el mercado en el que está regulada Alibaba pues es complicado vale porque no funciona igual que en Occidente y es un riesgo de cola pues que hay muchos escenarios inciertos de cosas que podrían suceder a ver en el 99 bueno no 99 90% de los casos lo habitual es que no pase nada raro que siga igual y demás y que a la gente de este tipo de polémicas pues ahora está muy caliente la cosa pero cuando pasen 6-8 meses se irá diluyendo y la gente se empezará a fijar más en la valoración pues que en la polémica o lo que ha habido porque yo por mi experiencia salvo que haya noticias adicionales pues es como como suele funcionar entonces una empresa bastante interesante y que suele suele salir a menudo eh Sergio y otras personas me preguntaban por esta empresa pequeña la de Sprout Farmers que está muy interesante esta la saqué en el canal esta me la recomendó un alumno que había hecho los cursos del arte de invertir y que estaba muy bien o sea yo no la conocía y realmente me sorprendió una empresa que está súper barata en un sector que va a crecer no sé si os lo puedo enseñar aquí para que veáis el tipo de supermercados que tiene si vais a imágenes de acuerdo son supermercados de estos que se llevan hoy en día que es comida más orgánica sin pesticidas sin aditivos si son cosas de origen animal pues sin tantos antibióticos o modificación genética vale entonces esta categoría de productos está creciendo al 6-8% anual mientras que la alimentación tradicional pues es un mercado ya maduro que crece al 1 o al 2% vale de hecho a lo mejor si buscamos aquí organic food market growth a lo mejor a veces suele salir gráficas de aquí podéis ver mira lo que os decía antes es un gráfico un poco desactualizado pero os vale para que veáis el impresionante crecimiento que de todo el crecimiento total veis que gran parte viene de la línea azul que son las ventas de estos alimentos más orgánicos aquí global organic foods market a veces me preguntáis oye ¿y cómo tienen los gráficos? pues buscando así en Google ya os digo que esto no lo había preparado se me ha ocurrido en el momento pero podéis ver el crecimiento tan sólido que se espera para los próximos años entonces cuando me la envió este alumno yo dije esta empresa seguro que está cara porque es lo que a todo el mundo le gusta pero no porque curiosamente en el año 2017 hubo una cosa muy interesante y es que Amazon compró al principal rival de Sprouts que era Whole Foods entonces el mercado desde entonces tiene el miedo de que ahora como lo posee Amazon y Amazon ya sabéis que presiona mucho con los precios pues entre en una guerra de precios y nadie gane dinero o que los márgenes se reduzcan pero la cuestión es que ha pasado tres años desde que lo ha comprado Amazon y Sprouts pues ha ido bien en general o sea podéis aquí tengo un email de prueba no escribáis ese email porque solo está para hacer directos y demás entonces veis aquí que las ventas han ido evolucionando bien además es una empresa que todos los años va abriendo tiendas y en este año 2021 va a seguir creciendo bueno en 2020 ha crecido bastante por todo lo de la situación actual y demás el innombrable como solemos decir el bicho pero en 2022 va a volver a crecer en 2023 también esto es lo que se podría considerar lo que os decía antes una empresa más value que no tiene este crecimiento tan explosivo como un Alibaba o como un Palantir o Tesla y todo esto pero no tienen por qué ser malas inversiones entonces veis aquí que va a generar unos beneficios pues este año o el siguiente en torno a 250 260 millones y capitaliza 2.800 o sea está solo a per 10 de hecho si veis su cotización histórica cuando salió a cotizar en bolsa en el año 2013 salió a per 100 porque la gente estaba eufórica era un sector de moda todo el mundo quería invertir pero desde 2016 que luego la empresa siguió creciendo pues ocurrió esta compra de Amazon de Whole Foods y el mercado pues como que entró de presión y pues lo ofrece de momento a un precio bajo pero es que yo cuando analicé los números de la empresa vi cosas increíbles o sea al final hay una familia detrás de ello aquí si veis en Ornestip no sé si lo sacará la familia fundadora como tal aquí creo que no sale que era la SEC pero bueno lo importante es que fijaros la tremenda evolución de la empresa sobre todo aquí en beneficios por acción ha pasado de 70 céntimos a 2,40 y una buena señal cuando estés investigando acciones si una empresa a la vez que está creciendo está recomprando acciones para que haya menos te está diciendo a la propia directiva de la empresa que las acciones están baratas por eso las están recomprando en bolsa y las están cancelando y eso lo podéis ver aquí que cuando salió a cotizar en bolsa tenía 140 millones de acciones y ahora tiene solo 118 a la vez que la empresa ha crecido con lo cual eso es una señal bastante poderosa yo estimo que esta compañía puede seguir creciendo los beneficios al 15% anual con lo cual dentro de 5 años podría valer o ganar 5 dólares por acción a PER20 que es lo que debería cotizar esta empresa PER30 no porque si tuviera más crecimiento fuera mejores retornos al capital invertido y demás pero PER20 puede ser entonces podría valer 100 dólares en un sector seguro y que la valoración actual no descuenta apenas nada esta es la típica empresa que aunque baje el mercado pues que riesgo va a haber a lo mejor baja sí la cotización pero es alimentación la gente va a seguir yendo a comprar al supermercado con lo cual tiende a resistir bastante bien las crisis de hecho si veis Whole Foods que cotizaba en el año 2008 y como lo hizo durante el periodo de la crisis pues apenas se resiente por ejemplo el tema de los supermercados tenéis empresas que es curioso por ejemplo Kroger creo que está compró Warren Buffett ahora hace poco porque es más grande o sea en Sprouts pues Warren Buffett no puede invertir porque es muy muy pequeña pero tenéis Kroger para que veáis durante la crisis no tuvo descenso de ventas el peor año fue que creció solo un 0.6 pero los márgenes brutos se mantuvieron en torno al 25 22% pero en todo momento estuvo ganando dinero y el beneficio operativo fijaros que siempre estuvo en torno a 2.000 millones con lo cual son empresas muy defensivas con las cuales pues uno está tranquilo fijaros que en el año 2008 lo poco que bajó en bolsa empezó la crisis por aquí en 12 dólares y llegó a bajar solo a 10 dólares 11 un 20% mientras que el mercado de media bajó un 60% eso os da una idea de lo que son empresas defensivas ¿cuál es el problema de Kroger? que no tiene crecimiento a diferencia de Sprouts o muy poquito y que cotiza realmente al mismo múltiplo o sea aquí fijaros que se prevé que gane en torno a 3 dólares por acción y está a per 11 y Sprouts está al mismo nivel pero te llevas de gratis todo el crecimiento y mejores perspectivas al ser una empresa más pequeña puede llegar a facturar más al ser una empresa pequeña puede ocurrir como con Whole Foods que venga un Amazon una empresa grande que le interese Kroger Walmart Costco quien sea o un Private Equity puede haber muchos y que decidan oye pues yo te la compro porque a los Private Equity por ejemplo les gusta mucho hacer una OPA de estas cosas porque son negocios muy predecibles tienen una deuda baja deuda financiera ¿vale? sí que tienen un poco de deuda de forma de adquileres pero no es no es excesivo ¿de acuerdo? veo que otras acciones que os gustan también tenía por aquí anotadas eran las las de defensa Lockheed Martin Northrop Grumman este ya sabéis ya os comenté que las tenía en los fondos el otro día vi que además creo hace un día o dos el gobierno de Estados Unidos había aprobado el presupuesto de defensa para este año que iba a ser de 700 billion que es un poco en la media histórica aquí podéis poner US Defense Budget por ejemplo para que veáis un poco como va normalmente estos son datos de 2014 600 billion y os digo que el otro día hace pocos días vi que se aprobó 700 billion cuando la gente pensaba de no ahora con Biden con los demócratas y todo esto se va a recortar y la respuesta es que no o sea de hecho se ha demostrado ser un gobierno ya más conflictivo el otro día hicieron diferentes acciones en Oriente Medio y tal entonces no creo que se reduzca y menos en las categorías que produce Lockheed Martin o Northrop Grumman entonces estas son las acciones value que os decía antes que están más ignoradas por el mercado y a la gente no la acaban de convencer y tal pero que con el cambio de estructura de mercado que está habiendo pues pueden ser interesantes y las perspectivas siguen siendo buenas a ver es una empresa que no crece mucho lo que veis aquí un 5% en ventas es una empresa más value pero lo importante son los beneficios fijaros que de aquí a un año dos años va a ganar 30 dólares por acción lo habitual de estas empresas es que como mínimo coticen a la media del mercado a un PER de 17 o 18 entonces si va a ganar casi 30 dólares y multiplicas por 18 pues son 540 a dos años vista es que da igual aunque digas oye pues 340 a un PER perdón 30 o 28 dólares de beneficio 29 a un PER de 15 que es por debajo de la media histórica son 430 de 340 a 430 si hacéis la tasa de retorno que lo podéis hacer en estas webs a dos años vista es un 12% anual más un dividendo que pagan no sé cuánto es ahora el dividendo si un 3% por ahí aquí nos sale ahora cuánto es pero creo que era interesante el dividendo no recuerdo cuánto era pero bueno si sumáis los dos componentes es un 15% en un escenario bastante conservador ¿de acuerdo? en otra acción defensiva aunque haya crisis económica y todo esto pues tienden a comportarse bastante bien solo que eran acciones pues que no han estado muy de moda últimamente aquí en TKR podéis ver la valoración histórica pues tipo por PER ¿vale? aquí a veces hay saltos pero veis que por ejemplo en 2016 estaban a PER 20 20 estos son ajustes contables no es que de repente cotiza PER 50 pero incluso antes de esta crisis casi siempre veis que ha cotizado pues a a 20 entonces 20 dólares perdón 28 dólares que va a ganar o casi 30 por PER 20 es que valga 600 a dos años vista solo que aquí vino coronavirus veis que la valoración se comprimió y luego como empezaron a ganar los demócratas las elecciones y todo esto a la gente le entró miedo a pesar de que la empresa está yendo bien y los presupuestos y todo pues te confirma que está bien pues de momento por eso existe la oportunidad y está en valoración de mínimos históricos ojo no confundáis que la valoración esté en mínimos con que la acción esté en mínimos porque son empresas que van generando valor a medida que pasa el tiempo ¿de acuerdo? entonces es lo que os digo o es la forma de enfocarlo en estas situaciones tengo por aquí antes de pasar a las FANG que veo que me ponéis Facebook Google tal ah de Lockheed Martin Iván me decía que si había un problema con el tema de las pensiones si hay unos ciertos ajustes que hace la empresa si te lees la letra pequeña al final es complicado todo el tema pero no van a tener que pagarlo o la mayoría se los subsidia el gobierno que los tipos de interés suban le ayudan a ese déficit de pensiones que tiene ahí un poquito de deuda pero el dato que te han ajustado ellos de beneficios por acción es bastante fiable de cara a analizar la empresa ah tenía mostrados aquí el otro día que me decís oye explícanos situaciones de spin-offs como lo de Nagarro tal todo esto en IDT que os hablé el otro día que era la empresa esta si os acordáis que era el holding que tenía el negocio estable y luego las otras divisiones de hecho es una de las principales posiciones que tenemos en el fondo en el True Value Small Caps en ese fondo ya sabéis que aquí como se suele decir vamos más a pecho descubierto o sea vamos más a buscar alta rentabilidad aunque sea más más volátil entonces es una empresa que encaja bien es un poco más volátil que un Lockheed Martin pero la tasa de retorno pensamos que es mayor porque tiene bastantes activos que los va normalmente a sacar en forma de spin-off yo os recomiendo que veáis el anterior directo le tenéis abierto en YouTube y podéis ver el histórico ¿de acuerdo? entonces también os agradezco por aquí a ver si le podéis dar unos buenos likes ahí a ver si llegamos a 3000 como el anterior directo vale estamos en 1000 likes bueno a ver si va progresando entonces el otro día publicó resultados y anunciaron vale a ver si os pongo por aquí podemos ver el gráfico esta empresa a pesar de ser estas que tienen un perfil como más tecnológica o de crecimiento ha ido muy bien y no ha bajado estos días que es lo que os digo o sea aunque veáis todo el mercado hay que ver caso por caso entonces esta compañía fijaros que este pico que hay aquí de caída de 18 a 15 fue pues cuando estaba bajando todo el Nasdaq y tal pero luego anunció que en la última presentación de resultados que iba a hacer el spin-off de este de este negocio ¿de acuerdo? entonces eso va a generar muchísimo valor aquí de hecho podéis ver los últimos resultados entonces el negocio va muy bien sobre todo a nivel de EBITDA ha pasado de 7 millones en el anterior periodo a 16 podéis ver además los resultados por segmentos entonces está aquí el segmento tradicional que esto es lo que le genera cash flow a la empresa y el EBITDA menos el CAPES esto es el flujo de caja libre casi por así decirlo en esta empresa pues ha mejorado bastante entonces es una empresa que prácticamente está ganando 60-70 millones al año y capitaliza solo 500 y tiene en caja más de 100 millones entonces estamos pagando 400 millones por algo que gana 60 o sea simplemente el negocio tradicional probablemente justificaría una valoración de 30 dólares pero es que tiene estos otros negocios el lo que llaman aquí net to phone que esto van a hacer un spin off este negocio está facturando casi 11 millones al trimestre y está creciendo un 10% trimestre sobre trimestre eso es más de un 40% o casi un 50% de crecimiento anualizado esta empresa para final de año seguramente va a estar facturando unos 60 millones estas empresas se valoran como tiene este perfil de más crecimiento y tal se valoran por múltiplos de ventas os dije que había varias empresas similares como bonach holdings 8x8 ring central que son similares a esta división y como mínimo cotizan entre 5 y 6 veces ventas fijaros que han bajado ha bajado de esta bonach holdings por ejemplo que podría ser comparable a esa spin off la spin off que veo que por aquí no no sabéis lo que es algunos es como un dividendo que te dan pero de otras acciones que posee la compañía vale entonces esa división valorada esas 7 veces pues podría valer 350 millones de dólares que es casi pues un 60 un 70% de revalorización que la va a poner en valor porque la va a sacar a cotizar eso ya le añadiría a la empresa probablemente otros 15 dólares por acción aquí te iría nos iríamos a una valoración de 45 dólares pensad que esta acción cuando la encontré y la compré para los fondos estuvimos comprando a 10 11 dólares algunas hasta 9 dólares y aún así ha ido bien pero es que el upside era masivo y luego está el otro segmento que es el del vintage que este también vale un buen dinero esto hace de ingresos unos 80 100 millones al año estas empresas como mínimo se valoran a 3 4 veces pues son otros 300 400 millones de valoración lo cual son otros 15 dólares o sea en total el combinado es fácil ver que puede llegar a valer 60 dólares a medida que se vaya generando ese valor y luego lo de siempre a medida que pasa el tiempo ese valor esos 60 dólares de valor objetivo pues van van aumentando es una de las razones por las que es una de las principales posiciones de los del fondo este del True Value Small Caps que es donde más pues podemos tener de concentración y además es una empresa pequeña que es lo lógico es que esté en esta en esta clase de fondo ¿de acuerdo? entonces esta es una empresa interesante si queréis aquí tenéis presentaciones de inversores en esta presentación estaba explicado lo que os decía que ya os la mostré tampoco quiero insistiros tenéis aquí la parte del Fintech de lo que hace la empresa el Net to Phone que ya han confirmado que para final de año van a hacer la spin-off para ponerla en valor y que sea evidente al mercado ¿de acuerdo? más empresas por aquí interesantes vamos a cambiar un poco vamos a ver grandes y pequeñas las famosas Amazon en estas los últimos meses estuvimos incrementando los fondos porque la empresa ha seguido generando valor solo que como han estado tan de moda o sea la gente últimamente se ha centrado en comprar acciones que se van a beneficiar de la reapertura de la economía o acciones de hipercrecimiento entonces hay una parte intermedia que son Facebook Google que crecen pero no tanto crecen al 15 20% pero aún así está bien entonces Amazon veis aquí que se espera que siga creciendo sobre todo en 2021 22 23 y está bastante barata esta empresa la podéis ver por múltiplos de Free Cash Flow o por Ewebidda ¿de acuerdo? aquí veis que el valor histórico de Amazon siempre se suele mover en torno a 20 y 30 veces Ewebidda pero fijaros lo que va a pasar con el crecimiento que va a tener aquí abajo a la derecha que el Ewebidda si la acción no subiera es como que la estás comprando a 12 veces del año 2023 de aquí a 2 o 3 años si volviera a cotizar y debería volver al menos a 20 veces Ewebidda creo que es un valor razonable para una empresa buena con buenas perspectivas que es cierto que viene de crecer al 20 o al 30% pero que va a seguir creciendo porque el e-commerce espera que siga creciendo al 9% luego sube un poquito los precios y luego además los beneficios como está expandiendo los márgenes pues pueden crecer más rápido que los ingresos ¿vale? entonces a esa valoración pues podría valer en torno a 5.000 6.000 dólares pues de cara a 3 años vista solo que ahora pues lo que os digo es como funciona el mercado el mercado a corto plazo es más depende más del flujo de capital de las noticias del sentimiento de los inversores entonces no tenéis que poneros nerviosos es un consejo que os doy ya sea que estéis invirtiendo en un fondo como True Value o cualquier otro fondo o con vuestra propia cartera no tenéis que sobre reaccionar pensad que incluso un año en bolsa es corto plazo y hay estudios que lo indican y se pueden mover las acciones arriba bajo por múltiples factores pero ojo a 3 años ya se impone más la racionalidad y si has invertido en una empresa que es buena que está barata que lo va a hacer bien es probable tener una buena experiencia pero no cometáis el error de rebalancear y estar todo el día ajustando de vaya hoy ha bajado el Nasdaq yo tenía esta acción y la voy a vender porque me he puesto nervioso y ahora lo que está de moda son las materias primas y voy a comprar y no o sea es que tengáis un estilo de inversión sólido definido con cosas que os sintéis cómodos ya sean empresas value de materias primas de crecimiento de lo que sea pero que tengan sentido o sea que seáis sensibles a los fundamentales de las cosas ¿vale? entonces Amazon puede llegar a hacer en 2023 110 billion a 20 veces serían 2.3 trillion de de valoración va a tener caja para ese momento entonces pues es claramente un upside del 50 al 60% respecto a lo que capitaliza ahora si lo veis por free cash flow el free cash flow dentro de 3-4 años pues va a ser en torno a 80 billions al aquí yo creo que puede ser más puede ser 90 o 100 y también a unas 30 veces que debería cotizar porque es buena la empresa y va a crecer hay empresas incluso en el mercado actual como Coca-Cola Procter & Gamble que no crecen y cotizan a 25 veces de media o 20 entonces dices ostras si Amazon es buena y tal y crece y pues hombre 30 no parece muy muy exagerado esa valoración entonces podría ser cerca del doble también de lo que de lo que capitaliza ahora con Google más de lo mismo Google además ha ido muy bien últimamente a nosotros es una de las posiciones que más nos pesa en el fondo original en el que abrimos al principio en True Value porque presentó mejores resultados de lo esperado también la gente está invirtiendo más en publicidad online se están dando cuenta de qué es lo que funciona y tal entonces publicó resultados espectaculares de 60 dólares por acción de beneficio y se espera que fijaros a 3 años crezca a 90 dólares esto de nuevo a 30 veces que debería cotizar más la caja y todo esto pues debería ser una valoración de en torno a 3.000 dólares a 3 años vale me parece razonable también se puede hacer la valoración por la suma de las partes como os mostré en el vídeo que publicamos de Google hace mucho tiempo cuando estaba a 1.100 dólares que le publicamos en el canal completo entonces es más complejo ese método porque aquí en el directo se haría más más aburrido de acuerdo entonces pues es como está la situación y Facebook igual Facebook sigue igual de barata últimamente se está recuperando algo también la tenemos en los fondos podéis ver aquí que se espera también unos beneficios por acción para el futuro de el año que viene 13-14 dólares por acción tiene muchísima caja el free cash flow por acción también va a aumentar bastante y como mínimo pues debería valer un 50% más de cara a 3 años esa es la perspectiva que tenemos en los fondos y por los que está ahí también es curioso que me habéis preguntado por Airbus Airbus es curioso es de las acciones que se benefician de la reapertura o Boeing Boeing tiene más upside Airbus en un escenario normalizado dentro de 3 años va a ganar en torno a 6 euros por acción y no crece mucho históricamente cotiza per 20 con lo cual puede estar su valor pues como está ahora 300 120 150 y 150 lo veo más difícil porque va a tardar años en recuperar la producción entonces es la clásica acción que lo que os decía antes fijaros que antes del corona estaba a 130 caído a 100 pues es que vuelva al nivel anterior 120 pero no hay tanto upside sí que es cierto que también analizamos en el canal a 60 dólares o por aquí y era de nuevo la clásica acción que dices oye 2-3 años no va a ganar mucho dinero pero la empresa sigue siendo la misma tiene los mismos patentes las mismas cadenas de producción los mismos clientes y el mismo valor solo que 2 años no va a producir beneficio con lo cual ahí es donde están las oportunidades y estas cosas de verdad que siempre las va a haber este año ha sido esta crisis por esta razón otros años será otra en el cuarto trimestre del 2018 fue porque la FED subió tipos muy rápidamente aunque luego se demostró pues lo que os decía antes en los estudios estos que no era tan tan negativo ¿de acuerdo? Inditex también me pones por aquí también es interesante lo que pasa es que ya ha recuperado parte de de lo que tenía Inditex ya es una empresa madura que no va a crecer tanto a largo plazo y que pues si veis aquí fijaros que incluso a 5 años está casi casi pues antes de la crisis actual ha recuperado todo a 23 25 pues sí estaba bien Inditex es una empresa que puede ganar en torno a 1,50 euros ahora cotiza per 20 si el mercado se emociona y la valora un poquito más alta pues puede haber upside pero es más limitado no sé es una acción que tenemos en el radar que a lo mejor si vuelve a estar barata pues en el fondo de grandes compañías podría ser interesante incluirla otra acción curiosa de las que os decía antes que estaba negada por el mercado son todas estas que os saqué de Altria Philip Morris que son empresas de consumo ya sabéis que ciertos términos así no le gusta tanto a YouTube pero estas otras las acciones que está barata tenemos las dos tenemos Philip Morris y Altria en los fondos bueno aunque primero entró Philip Morris pero es parecido estas otras de las acciones que está barata que la gente pensaba que iba a decrecer y que ha publicado los resultados pues que muestra que la empresa sigue creciendo no tanto pero fijaros que va a ganar 5 dólares por acción y sigue cotizando a 48 o sea está por debajo de un PER de 10 cuando esto pasa lo mismo que con Amazon fijaros que antes de que cambiara el sentimiento de mercado pues como mínimo cotizaba PER 14 no perdón estaba mirando mal aquí el PER estaban 18 19 20 luego se colapsó la valoración a PER 10 es una empresa de consumo estable resistente a las crisis pues lo va a hacer bien y por Ewebita también podéis ver que está respecto a la la media histórica de la valoración por debajo por aquí David me pone Porsche Porsche ya sabéis que es como comprar el Volkswagen es un holding es curioso porque Porsche es el máximo accionista de Volkswagen entonces es como comprar el Volkswagen pero con descuento también son acciones interesantes lo que pasa es que son más cíclicas están baratas y ahora mismo hay como una batalla en el mercado Tesla está muy cara y el resto de fabricantes tradicionales aunque son de calidad como Volkswagen o BMW están muy baratos entonces no sé cómo puede evolucionar Tesla a futuro es lo que os dije en el anterior webinar en Tesla hay muchas expectativas futuras y tienen que producirse ese aumento de ingresos y puede suceder yo lo que os digo yo no estoy capacitado o no me he tomado el tiempo porque es una empresa muy compleja para analizarla en detalle y cómo puede evolucionar el sector me parece complejo entonces no me voy a poner corto entiendo la gente que puede estar largo pero a veces lo mejor es mantenerse al margen si no sabes o no tienes una opinión formada ponerse corto es muy peligroso ya sabéis que Michael Burry está corto de Tesla últimamente ha salido ese hecho así bastante famoso entonces se tienen que materializar esas previsiones futuras de ingresos en Tesla para que esté justificada la valoración actual ¿de acuerdo? entonces si la valoración de Tesla se comprime y el mercado empieza a sentir que no es tan amenaza para los fabricantes tradicionales pues la valoración de los fabricantes tradicionales debería expandirse y ponerse a un nivel más alto no sé qué ha hecho últimamente podéis buscar Volkswagen o Porsche pero van a ir bastante aparejadas fijaros que incluso ha subido por encima de cuando estaba antes de la crisis lo cual no es tan lógico porque se van a vender menos coches este año el siguiente lo que pasa es que estaba barata al fin y al cabo entonces bueno pues es lógico y esa es un poco la situación entonces yo entiendo que si el día de mañana y de hecho esta subida que ha tenido desde principios de año aquí en year to date ha coincidido si lo ponéis es como que es inverso a Tesla es curioso a corto plazo cómo funciona el mercado si ponéis aquí la subida vamos a hacerlo que puede estar divertido como ejercicio en year to date y ponéis Tesla tipo en rojo fijaros que en el momento que Tesla bajaba Volkswagen subía y así sucesivamente ¿vale? pero eso ha ocurrido este año pero es es curioso cuanto menos ¿de acuerdo? ya os digo que esa es como es la situación yo siento que para los fondos de inversión tenemos mejores alternativas que un Volkswagen y está bien aún así la empresa o sea no puedes tener en tu cartera todas las acciones por gustarme me gustaría muchas y de verdad que si alguno tienes en cartera no tienes que tomar como algo negativo el que yo diga ah pues yo no la tendría en cartera que puede estar bien y vaya bien o sea al final eso no no va a influir ¿de acuerdo? por aquí también me preguntáis mucho de las acciones tradicionales veo por ejemplo Repsol Telefónica Santander de verdad que son empresas que no generan mucho valor si veis el aumento de beneficios como tratan al accionista y demás no no generan mucho valor entonces son empresas casi para comprar cuando cuando hay negatividad Repsol pues hombre ahora que está subiendo el petróleo seguramente lo está haciendo bien no he mirado últimamente la cotización pues sí desde el principio del año ha subido de 8 a 11 pero seguramente tenéis mejores alternativas para ver fijaros que el año que viene se estima que gane 1 con 19 eso le cotizará per 10 12 pues podría valer 13 15 apurando mucho más el dividendo que cobras pero de verdad que si estáis en el arte de invertir o bueno si ya habéis hecho los cursos pues aprenderéis bastante y seréis capaces de identificar hay miles de acciones mejores que estas más tradicionales por así decirlo y aún así está bien pues es una empresa de toda la vida aquí en España de Repsol pues como si sería equiparable a un BP a Exxon y todas estas en momentos como no van a crecer mucho a largo plazo ni tampoco generan tanto valor en momentos puntuales de estrés donde la gente está muy negativa con el petróleo además el modus operandi de esta acción siempre es igual cuando cae el petróleo como especulación a corto medio plazo puede estar bien y esto además lo decía Joel Greenblatt si os tomáis aquí el gráfico de Repsol vais a ver lo que os digo o sea son acciones que os decía Joel Greenblatt que es un excelente inversor que son para especular o tradearlas como suelo decir pero con fundamentales ya sabéis que no hago análisis técnico no sé a lo mejor cuatro cosas me fijo pero ya sabéis que es un inversor fundamental porque es lo que creo en ello es lo que llevo a hacer en toda la vida y es lo que mejor resultado me ha dado entonces si veis aquí Repsol en 2008-2009 bajó mucho el petróleo pues estaba bien comprar esta zona en 15 o así luego se recupera 16-18 en 2014 si vemos aquí un poquito más ampliado en 2014 lo mismo el petróleo aquí cuando estaba Repsol a 18 bajó hasta 50 dólares de 100 dólares a 50 dólares entonces Repsol bajó lo mismo pues en esta zona de pánico hombre no vas a comprar justo en el valle aquí en 8 dólares 8 euros pero sí a lo mejor a medida que va bajando en 11 10 9 tal hasta que se para y luego cuando a la gente se le pasa un poco el pánico un año dos años después por lo mejor si de precio medio has hecho 9 o 10 y la vendes a 13 14 porque también no es posible vender en el pico pues oye has hecho un retorno del 30% el 40% más algún dividendo en dos años pues está está bien la operación pero es una acción que a largo plazo no tiene mucho sentido como inversión porque fijaros si pongo el gráfico al máximo o sea es que está al mismo nivel que en 2002 o sea has cobrado los dividendos sí correcto pero no mucho más da un dividendo interesante creo que es del 5 o el 6% pero no hay mucho más que rascar lo mismo con Exxon si ponéis el gráfico de Exxon de BP vais a ver que son empresas de este estilo luego dentro del sector del petróleo sí que hay lo que se llama los juniors de oil and gas que eso ya tiene mucho riesgo y mucha recompensa hay empresas que van a perder el 90% eso no va a pasar en Repsol pero hay otras empresas que a veces descubren unos terrenos buenos con unas buenas métricas para extraer petróleo o un buen equipo gestor y se multiplican por 10 o 20 veces de hecho si ponéis la lista de las acciones por ejemplo en Canadá que hay muchas acciones estas de petróleo pequeñas cotizando ponéis la lista de las que mejor revalorización han tenido en los últimos 3 o 5 años siempre aparece alguna de materias primas de exploración de estas pequeñas de petróleo o de oro o de cobre de las que sea ojo también aparecen las típicas de alto crecimiento y demás por aquí me preguntáis de Markel Markel podéis hacer la misma valoración el mismo proceso que he hecho en Versa porque es bastante parecido y demás Tencent también he visto que me habéis preguntado que ha bajado últimamente no la he seguido tanto sí que la analizamos en el canal pero no la tengo en los fondos prefiero no sé me gustó más Alibaba y aquí veo que este día bajó un 7% supongo que será porque los resultados han sido malos además ahora estamos en pocas resultados y luego además desde febrero desde mitad de febrero que fue cuando empezó a bajar todas las tecnológicas pues supongo que eso también ha hecho o sea venían de subir mucho y luego pues ahora están en esta fase de corrección pero lo que os digo un trimestre no os tiene que hacer sobre reaccionar en estas empresas eso pasa habitualmente o sea yo llevo teniendo Google que es un perfil no es Tencent pero es la típica tiene el mismo perfil de empresa grande tecnológica de crecimiento llevo teniendo Google cinco años en los fondos o seis ha habido algún año que no ha estado pero la mayoría entonces es muy habitual que un trimestre la gente enloquece viene de subir mucho publica X cosa que en vez de crecer un 17 ha crecido un 15 la gente entra en pánico y baja como esto un 7 un 8% pero no cambia el valor de la empresa si me dijeras que en esa nota de prensa ahora nos llevaría bastante tiempo o sea esto me tendría que tomar 20-30 minutos leerlo tranquilamente ver la historia y sería aburrido en el directo ¿vale? pero en esos casos salvo que haya publicado algo muy negativo que ponga en jaque toda la estructura de la empresa o su ventaja competitiva pues salvo eso suelen ser situaciones interesantes además recuerdo que Tencent no estaba muy cara esta la analizamos por aquí en verano del 2020 o finales no sé cuándo estaba 60 70 más o menos ¿vale? pero recuerdo que estaba unas 20 veces beneficios 20 algo es la típica empresa que produce beneficios no es como estas que sacan a cotizar ahora sin muchos beneficios y tal que eso tened cuidado ¿vale? con ese segmento del mercado ahora está funcionando bien pero ojo en los próximos 3-5 años entonces bueno produce sus beneficios su cash flow tiene buena ventaja competitiva lo malo es que está en China ¿de acuerdo? es el mismo riesgo que en Alibaba o todas estas y normalmente ya os digo que por experiencia de Google Facebook esto pasa muy habitualmente en estas empresas la gente con la primera reacción cae está ahí un tiempo y luego pues seguramente si sigue generando valor seguirá subiendo a mí esto me pasó hace poco en esta que os enseñé en Redbubble esto es como parecido a Etsy no es lo mismo es impresión bajo demanda online y tal pues nosotros empezamos a comprar por aquí a 4 y algo 4,50 creo y había subido y había ido bien pero publicó unos resultados así débiles y bajó pero es que lo que publicó es que iba a crecer al 60% a lo mejor ese crecimiento este año se ofrena al 30 o al 15 pero es que da igual está muy barata está como a unas 15-16 veces beneficios ajustados que por una empresa tecnológica que recordemos el año pasado Redbubble creció casi un 100% hay riesgos porque son modelos de negocio nuevos esto no es tan seguro como un Walmart que está en negocio ya tiene mucha trayectoria está más que probado y demás son negocios que han nacido en internet y que hay que ver cómo evoluciona la competencia por eso está bien la tenemos en el fondo tampoco es una posición masiva porque ahí pues eso siempre hay un poco de incertidumbre en largo plazo pero de momento con la información conocida que hay está bien y aún así pues el mercado a pesar de que ya estaba barata pues bajó bastante aquí se ve de 6,90 el día que publicó bajó a 5,60 y luego continuó bajando a veces me preguntáis del análisis técnico y todo esto yo por ejemplo aquí el día que baja mucho volumen y que hay días posteriores de volumen no compro si quiero aumentar mi posición que sí que queríamos comprar más con los fondos porque eso significa que hay mucha gente que está entrando en pánico y que hay más volumen del habitual entonces si os fijáis luego continúo bajando y los días que ya se normaliza el volumen a 2 millones de acciones que es de hecho aquí veis abajo el volumen medio es cuando empezamos a incrementar pues aquí me acuerdo que estuvimos comprando a 5,40 a lo mejor cayeron algunas a 5,11 5,30 y demás pero es mejor que hacerlo directamente el día de pánico porque a lo mejor compras aquí a 6 o 5,70 y luego más tarde podría ser comprado a 5 o 5 y poco entonces a veces me preguntáis de análisis técnico pues para mí esto tiene sentido lo he aplicado de hecho lo aprendí de Michael Burry lo explicaba hace años en unos posts antiguos que tenía Liz me pregunta que cuándo serán los próximos cursos depende de mi agenda es que lo que os digo o sea yo estoy dedicado en cuerpo y alma a los fondos de inversión porque es donde tengo invertido supone mi principal inversión no toda pero sí que supone mi principal inversión y la de mis clientes o nuestros clientes ¿vale? no son míos sino que está José Luis y formamos un equipo entonces cuando lo consigo cuadrar que siento que no va a haber pues presentación de resultados de compañías o no tenemos que hacer cosas de regulador o no tenemos reuniones pues reservo ahí unas semanas y por lo menos la parte más intensa del curso el curso dura 12 meses ¿vale? entonces pero hay una parte primera que es más intensa y vemos bastantes horas de clase entonces normalmente para la segunda mitad de año pues suele haber me gusta hacer dos convocatorias al año ¿vale? entonces si no habéis podido entrar en la de ahora os recomiendo que estéis atentos a la siguiente porque siempre se suelen agotar las plazas entonces Cintia me dice que si se puede apuntar el día 8 pero además ya ha empezado o sea entraríais ya como tarde ya avanzado entonces lo lo veremos a a futuro seguro que habrá alguna edición más ya os digo que mientras tanto oye podéis aprender aquí con los directos con los libros recomendados recordad que hicimos los tengo por aquí libros de bolsa si vais a Google o tal creo que si vais a vídeos os aparece aquí le tenéis el de el que hice entonces empezar leyendo pues esos libros os pueden ayudar todos los directos vídeos que hemos ido viendo también otros canales de YouTube que aportan valor de inversión podéis también ver carteras de inversores famosos que también hemos recomendado bastante foros de inversión también podéis ir ir viendo veo por aquí que una acción muy popular es Autodesk ya sabéis que esta empresa hace los programas estos de diseño yo cuando era ingeniero de hecho trabajaba con ellos hacían el AutoCAD este famoso entonces esto ha ido muy bien porque al final aporta mucho valor a la sociedad no tiene competencia ahorra mucho tiempo trabajo esfuerzo y demás Autodesk también se ha transformado como compañía han hecho la transición ahora tienen bastantes productos en la nube que no solo pagas la licencia y eso es por lo que estos años pues está creciendo bastante bien se espera que gana 7 dólares por acción a futuro entonces está a 260 o sea está a unas 30 y pico veces de beneficios de aquí a dos años no es una valoración que digas de burbuja tampoco es súper barata no es unas 15 veces o así entonces está en el rango medio cuando ocurre esto en estas empresas tenéis que estar muy seguros de que la empresa puede seguir creciendo al 15% que está creciendo si no se puede tirar bastantes años lateral puede seguir subiendo a corto plazo pero luego se suele ajustar entonces el riesgo es ese sin embargo si la compráis muy barata no sé yo pienso y no tiene por qué suceder así en Redbubble la estoy comprando a per 15 entonces ahí casi no hay incorporado en ese precio mucha expectativa de crecimiento futuro entonces te da más seguridad a poder equivocarte de lo que va a crecer la empresa si la tenéis analizada bien y sigue creciendo a ese 15 20% anual puede seguir dando ese retorno medio al año de entre 10 15 o 20% anual pero la empresa ya os digo que es excepcional tiene productos pues con los que no hay competencia luego además tiene muchas ventajas competitivas porque los ingenieros o la gente que se forma en las empresas pues en la universidad te enseñan con estos software entonces es como Microsoft Office cuando vas al mundo real los ingenieros vienen formados con estos software entonces es lo que va a comprar la empresa y como supone un coste muy pequeño los productos de Autodesk para una empresa de ingeniería o industrial o que fabrique cosas o un estudio de arquitectura como supone muy poquito el coste del software les deja espacio para ir subiendo todos los años los precios que es lo que hacen estas empresas te lo suben un 5 un 3 un 6% y además ese incremento de precios normalmente fluye directo al margen de beneficio por eso se están expandiendo los márgenes de beneficio fijaros que aquí hace años se hacía márgenes del 24 o el 27 y ahora se espera que haga márgenes del 30 32 38% y esto es algo muy positivo en estas compañías son negocios que tienen alto retorno sobre el invertido que tienen poca deuda en general pues todo es generan mucho free cash flow aquí se espera que genere 2200 millones a futuro que va a ser mayor que el net income o sea si la valoráis por free cash flow estaría más barata si va a ganar 2200 millones estaría unas 25 o 26 veces de dos años que es es una valoración exigente pero no está tan mal de acuerdo no tiene deuda por lo que veo aquí es una empresa que llevo tiempo sin seguir o sea sí que la conozco de siempre pero hacía tiempo que no veía los números y cómo estaba y todo esto no sé cómo habrá ido en bolsa últimamente supongo que bien desde 2016 ha ido bastante bien ahora ha corregido un poco de 300 a 260 pero vamos que todos estos movimientos del 10 15 20% en acciones son bastante normales y habituales de acuerdo ¿qué más tengo por aquí interesante? ah de Humanis que publicamos el vídeo no sé si os he mostrado ostras esto tenéis que verlo full value investment hemos abierto un canal nuevo aquí en vídeos vale os recomiendo que os suscribáis porque estoy subiendo tesis más avanzadas aquí tenéis tesis pues por ejemplo de a ver de S&I de Nagarro que es otra compañía que hemos invertido en el fondo de S&U Humanis pero son análisis más en detalle son 30-40 minutos en esto también podéis aprender mucho los que me comentabais antes oye es que no puedo ir a los cursos y tal pues aquí podéis ver un poco cómo se analiza una compañía lo lógico es que en el curso os enseño a cómo se hace pero podéis ir viendo cómo se va haciendo y bueno también si queréis invertir en los fondos pues veis el proceso que hay detrás de 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 la de estas inversiones entonces es un canal más pequeñito pero podéis lo que os digo suscribiros a ver si llegamos a 20.000 suscriptores y os puede aportar entonces en en Humanis había publicado el otro día que había adquirido otra compañía y de hecho por eso subió pues como casi un 10% ha ido bastante bien sobre todo en el último año aquí llegó a estar muy muy barata pero esta empresa es una de las principales posiciones de hecho en el fondo en el True Value y los More Cups en el más agresivo también estamos comprando esta empresa la empezamos a comprar aquí hace años cuando estaba un euro dos euros por acción y al principio fue bien lo que pasa que aquí es lo que os digo siempre llegó a estar muy cara el fondo como era una empresa líquida no puede vender todas las acciones en ese momento entonces bueno nosotros estamos aquí a largo plazo y corrigió pero otra vez ha vuelto a estar bastante barata por aquí a 6, 8, 9 euros y en el fondo en el True Value y los More Cups ya anunciamos que también la habíamos incorporado pues recientemente aunque ha subido y demás entonces su valor actual después de esta adquisición probablemente está en torno a 13, 14 euros que está muy bien y a 3, 5 años vista seguramente ese valor se incrementa a 18, 20 euros que es casi doblar más los dividendos que va dando entre medias entonces ahí es bastante positivo de cara al futuro y otra que me solís preguntar que también publicamos un análisis este creo que le publiqué en el Arte de Invertir MT y Food ya sabéis que es otra de las principales inversiones que tenemos esta empresa está muy barata este año ha ganado 120 millones a pesar de que ha habido toda la pandemia y toda la situación actual y eso que es una empresa de restaurantes y royalties y todo esto esta empresa cuando se pase la situación actual podrá volver a ganar 140 millones y a partir de ahí seguir creciendo al 10 o 15% anual pero la estamos comprando a menos de 10 veces beneficios a diferencia de lo que os mostraba antes antes hemos visto empresas que crecían al 15 y estaban a 30 veces beneficios esta está a 10 veces tiene una clara perspectiva de seguir creciendo al 15% en los próximos años y el mercado la ofrece muy barata porque como estaba asociada al segmento de restaurantes y tenía miedo y demás sí que es cierto que ya se ha recuperado pero antes de la crisis llegó a estar en casi 70 dólares ¿de acuerdo? obviamente aquí era hiper barata hiper barata me acuerdo que con los alumnos de la edición del curso de mayo y junio del 2020 la estuvimos viendo y era ridículo cuando la valorábamos salieron unas tasas de retorno increíbles entonces el mercado ya parte de la miedo se la ha pasado pero todavía queda por recuperar ¿de acuerdo? Fernando me pregunta por las empresas de aeropuerto y otra gente también está en el aeropuerto de Shanghai el aeropuerto de París todas esas empresas están bien es como AENA lo que pasa que ya se han recuperado yo me acuerdo también tenía en el radar todas suelen estar a 20 o 30 veces beneficios y ahora pueden dar un retorno interesante a largo plazo pero primero no van a crecer tanto como un MTI o un Facebook o tal o Tencent que hemos visto antes aunque yo no la tenga y digamos que estaban baratas pues eso en mayo junio AENA fijaros que llegó hasta la 160 antes de la crisis ahora está ya en 140 recupera casi todo no es una empresa que vaya a crecer demasiado entonces sí que hay upside pero hay que verlo a 3-5 años y la tasa de retorno pues ya va a ser inferior es como pues lo que decíamos antes Repsol cuando baja el petróleo y todo esto de acuerdo entonces bueno quiero comentaros vamos a hacer un pequeño descanso si tomo un poquito de agua y regresamos viendo más acciones he visto por aquí algunas que me estáis proponiendo podéis aprovechar el chat así me vais poniendo algunas y ahora en el descanso pues nada dos o dos minutitos simplemente y vemos que veo por aquí bastantes que me estáis poniendo Qualcomm veo que os gusta Aircap bueno Aircap ya la hemos ya la hemos analizado de acuerdo entonces nada lo que os digo dadme dos minutitos y estoy con vosotros de vuelta e no 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 yo no no Gracias. 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 Qualcomm, ¿vale? Acá, Tecnologies. ¿Me podéis confirmar si estáis viendo otra vez el vídeo bien? Si va bien la conexión, todo esto. Voy a ir poniendo por aquí las Qualcomm estas. Esta también la analizamos. Hace relativamente poco. Vale. Vale, se ve. Por aquí me ponéis que todo perfecto. Genial. Vale, Qualcomm ha bajado, publicó unos resultados así un poquito débiles y vi que bajó. Y luego encima, como todo el sell-off ahí del Nasdaq y todo esto, pues ha estado más barata. Lo cual está curioso o genera las oportunidades. Entonces, creció menos de lo esperado a simple dígito realmente. Estas otras las que tengo en el radar, que en un momento dado podrían estar en el True Capital, solo que de momento no está. Entonces, fijaros que el año que viene se espera que siga ganando 7 dólares por acción. Está a 130, entonces, bueno, esto a 20, 25 veces beneficios, pues podría valer en torno a 160, 180. O sea, no es que haya tanto upside, ¿vale? Está bien la empresa y es de estas que se va a beneficiar del 5G, es tecnológica, los microprocesadores de teléfonos y todo esto van bien. Pero no es para el perfil de crecimiento que tiene. De hecho, fijaros que aquí, pues sí, se espera que crezca estos años bien. Sobre todo en 2021 es cuando más crecimiento va a haber. Y el Free Cash Flow sí que se espera que sea algo mayor, de casi 10 billion. Capitaliza 150, o sea que está 15 veces Free Cash Flow. Con lo cual, desde el punto de vista del Free Cash Flow, sí que podríamos concluir que está más barata. Por EVBIDDA, pues está 11 veces, 12 veces, ¿vale? Más o menos. Entonces, veis que está un poquito por debajo de la media histórica, aunque aún así hay que decir que estos años estuvo más barata. Aquí creo que tuvo problemas con unos litigios. No sé si era contra Apple o otra una empresa similar, pero me suena, no estoy tan puesto, ¿de acuerdo? También preguntáis por el tema de los SPACs. Tened mucho cuidado. Últimamente se han puesto muy de moda. Vais a ver aquí la euforia que hay con los SPACs famosos. Vamos a ver si... Tenía por aquí un gráfico. No sé... De todos los que había habido últimamente. Aquí veis que el número de SPACs en 2020 se disparó, o sea, 65 billion. Aunque creo que acabó el año, esta gráfica es antigua, en 150 billion. Cuando lo normal eran 2, 3, 10. Entonces, recordad que en bolsa, en las áreas en las que hay euforia, es en las que tenéis que ser cuidadosos. Porque cuando hay euforia, hay gente honesta y sensata en bolsa que saca a cotizar cosas que tienen su valor, que saben que van a ir bien, porque ellos siempre van a tener más información que vosotros, y que te puedes más o menos fiar. Pero también va a haber muchos oportunistas que se aprovechen del público en general, que está poniendo dinero en esta clase de acciones para ganar dinero a corto plazo. Y siento que están cotizando... A veces veo SPACs que van a cotizar que son casi de risa. O sea, hay ya... Empresas que no tienen ningún sentido sustento. ¿Vale? Los SPACs, que veo que también preguntáis, son cascarones vacíos. Es una triquiñuela que usan para salir a cotizar a bolsa con menos regulación. Si tú sacas un IPO normal, como Airbnb o Palantir, cuando sale a cotizar, tienes mucho más escrutinio del regulador. Entonces, un SPAC es... Tú sacas a cotizar una empresa vacía, que simplemente la sacas a cotizar a 10 dólares, por eso veréis que todos empiezan cotizando a 10 dólares, y le pides dinero a los inversores. Y lo que haces es que, cuando tienes ese dinero, vas y compras una empresa privada. Y de esa forma, esa empresa privada, de forma indirecta, sale a cotizar y has eliminado todo el escrutinio que podrías tener por parte del regulador. Entonces, con esa artimaña... Es un mecanismo interesante los SPACs, ¿vale? Para cuando se hacen de forma seria. Pero, si alguien se quiere aprovechar del sistema, lo hacen por esa vía. Y de esa forma, sacas a cotizar empresas de dudosas reputación o con dudosas perspectivas, simplemente para beneficiarte del apetito inversor que hay. Entonces, eso crea escenarios no muy positivos para vosotros como inversores. Y es importante que lo conozcáis. Hay euforia. Y todos los que sacan a cotizar ahora les bombean, les promocionan y se van por las nubes casi todos. Pero eso no suele durar. O hay que tener cuidado, ¿vale? Porque es que lo que están sacando en algunas, ya os digo que es de risa. A veces, me comentabais el SPAC de Bill Ackman, el PSTH, que la gente, pues con la expectativa que tiene de la posible adquisición que haga, porque ha generado valor, pues ha subido bastante. Pero bueno, hay que ver cómo evoluciona, qué van a comprar y tal. Luego también está... Nosotros, por ejemplo, hemos invertido en uno de los que yo pienso que son serios. Este se lo explica a los alumnos del curso. Y está en el fondo, en el True Value Small Caps. Esta empresa salió a cotizar aquí a 10 dólares, pero está promovida por un señor que se llama Sir Martin Franklin, que tiene el título de Sir en Reino Unido, y que con el anterior SPAC o empresas que ha tenido, han ido bien por lo general en bolsa. Tuvo una que se llamaba Harden Corporation, que multiplicó, creo que por 20 veces o 30 veces el dinero de los inversores. Y en esta de Appy Group, además, el de su bolsillo, ha invertido casi 200 millones de dólares, tiene ahora en acciones. Y él tiene una fortuna de 600, o sea, tiene mucho de su fortuna ligado. Entonces, es el clásico SPAC que tiene un negocio real de sector de servicios, hace sistemas de incendio, de protección contra incendios en edificios, de mantenimiento de los suministros de los edificios y tal. O sea, está bastante bien y es recurrente. Y estaba barato. Ahora también sigue barato, aunque ha subido. Nosotros en el fondo compramos por aquí a 12 dólares en estas subidas. O 11 dólares, creo, incluso. Estaba a 7 o 8 veces beneficios. Ahora está un poquito más, a 13, pero las empresas similares están a 20 o una cosa así. Entonces, lo seguimos teniendo y en general ha ido bien la tendencia. Además, veis que es bastante positiva. Este es un SPAC del que te puedes fiar. Aún así voy con cautela y nunca ha sido una posición muy grande, porque no tiene mucho histórico. Pero, por lo general, tenéis que ser bastante cautelosos con este tipo de empresas. Luis María me pregunta por S&U. S&U justo la tengo publicada en el vídeo del canal este nuevo que tenemos de True Value Investments. Entonces, ahí podéis ver un poco cómo ha ido. ¿De acuerdo? No ha cambiado nada desde que hice ese vídeo, básicamente. HP y HQ, también les he comentado aquí, están baratas. O sea, solo que son empresas que no van a crecer mucho, están a per 10. Si a lo mejor algún día el mercado les da por valorarlas a per 15, pues tendrán upside. Si no, pues estarán ahí más tranquilas. Que Xen está muy barata. Esta empresa es de las pocas que estamos en pérdidas en True Value en los últimos 5 años, a pesar de que era muy barata, y esta se debe a que, pues claro, ha venido la crisis y es un holding hotelero. No tiene deuda. El valor de los activos es probablemente 25 dólares de Hong Kong y cotiza solo a 3, aunque parezca de película. Incluso, aunque cotizase solo a 0.3 veces valor en libros reales, podría valer 10 dólares de Hong Kong. Entonces, es curioso que es de las peores inversiones que he hecho los últimos 5 años, pero que esté la más barata. Solo que es una acción muy líquida, es muy difícil comprar en este mercado. No es accesible para los inversores minoristas. Luego también, por una cuestión técnica de mercado, es una empresa que cotiza en Hong Kong, pero los inversores chinos, sobre todo los minoristas, que son los que podrían comprar Kexen, no pueden invertir. Esto está cambiando y a lo mejor en el futuro, desde China, el ciudadano chino va a poder comprar en Hong Kong, pero por el momento no es posible. Salvo que tengas un patrimonio alto y unos permisos especiales. Entonces, la empresa tiene edificios de apartamentos en Macao, que valen un dineral. Tiene los mejores hoteles de Vietnam, que es un mercado que está teniendo crecimiento, así que es un mercado emergente. Y luego tiene dos de los mejores hoteles de San Francisco y de Nueva York. Aparte, tiene bastante liquidez. Y puede generar unos beneficios anuales de 200 millones. Y capitaliza un billion, o sea, está 5 veces. Pero es que si descontamos la caja y otros activos, probablemente el PER es ridículo, es PER2 o algo así. La familia, además, que lo controla, tiene muchas de sus acciones. Y bueno, esa es la situación de Kexen. Nunca había estado tan barata, a pesar de que su valor sigue siendo el mismo. Podéis ir aquí y verla. El tíker es 0184, Kexen. Sigue siendo una de mis principales inversiones. Yo os digo que hay veces que no puedes acertar en todas. Normalmente hemos estudiado que en los fondos el 85-90% a las veces nos sale bien o acabamos ganando dinero y otro 10% que no. Pero bueno, en esta no vamos a vender. Creo que sigue estando bien. Además, la hemos incorporado también ahora en True Value Small Caps, porque pensamos que está barata. Y a nada que cambie un poquito el sentimiento, pues de la noche a la mañana. O sea, se puede ir a 6-7 dólares de Hong Kong tranquilamente. Si veis aquí la generación de valor, a ver, los financials, el balance sheet. Si vemos la equity, ¿de acuerdo? La seleccionamos ahí y la graficamos. Podemos ver cómo todos los años va generando valor. No mucho, pero bueno, va aumentando. 2.500, 2.400. Y eso que las propiedades están registradas a valor de coste, a valor de mercado, que es lo que podría vender la empresa, valen mucho más. Y luego, además, se me ha olvidado comentaros, antes de ocurrir esta crisis, la empresa estaba con la expectativa de vender unos edificios que tiene, bueno, unos apartamentos que tiene en Ocean Gardens. Os lo voy a enseñar aquí, en Macao. Macao y Hong Kong son dos de las áreas en el mundo donde las viviendas son más caras, porque son dos regiones geográficas especiales que se llaman. Aquí podéis ver un poco la zona de Ocean Gardens. Está muy bien para vivir, es como zona rascacielos, es así como una isla pequeñita. Hay aquí un hipódromo, es un sitio de ricos. O sea, aquí un apartamento, la empresa tiene aquí 300 apartamentos que valen cada uno de ellos en torno a 800.000 dólares o un millón de dólares. Un apartamento chulo y tal. Entonces, esto se ha revalorizado mucho desde que ellos lo hicieron y estaban en proceso de venderlo. Pero ha llegado la crisis y dices, ostras, no lo voy a vender ahora que han bajado un poquito el valor. Sobre todo en Macao, la crisis ha pegado duro porque depende mucho del juego y como no se podía viajar a los casinos y tal y desde China, pues está mal, pero que esto se va a recuperar en dos o tres años. Entonces, Macao ha ganado mucho valor porque han construido un puente, que habréis visto en las noticias que es una obra faraónica, entre Hong Kong y Macao. Antes, para ir de Hong Kong a Macao, tenías que hacer, creo que era o un vuelo o un viaje de tres horas o cuatro horas en coche. Entonces, han construido aquí este puente masivo, no sé lo que había costado, era una barbaridad, te lo podéis ver en la Wikipedia. Aquí sale 15 billones de dólares. Entonces, tú aquí ahora, en media hora, te plantas en Macao, desde el aeropuerto internacional de Hong Kong. Entonces, eso ha hecho que el precio de las propiedades subiese bastante. Más o menos, el precio de las propiedades, para que se nos des una idea, está a 8.000 euros el metro cuadrado o 10.000 dólares el metro cuadrado, que es lo que podría valer aquí en el centro de Madrid o en un sitio similar. Entonces, la empresa dijo, oye, vamos a esperar a que construyan este puente, que se ha completado ahora hace poco. Además, hay otro proyecto de unas autopistas que también van a conectar China con Macao en muy poco tiempo. Y también se construyó una red de metro y de tranvía ligero alrededor de Macao y de Ocean Gardens, de las dos regiones, o Taipa, que eso también le aporta mucho valor. De hecho, muchas de las paradas de metro están justo en los edificios de Kexen. Entonces, simplemente esos edificios o esos apartamentos, cuando les vendan, su valor actual probablemente es de en torno a 7-8 dólares de Hong Kong. 7-8 dólares y cotiza por 2.90. Y eso solo es el 20% de todas las propiedades que tiene. Que luego tiene otro hotel que vale una pasta. Es suyo, el W San Francisco. ¿Qué es este hotel? A ver si os lo enseño. Es un hotel así moderno, muy molón y tal. Pues esto es de este holding de empresas de Hong Kong y tal. Y la acaban de remodelar. Entonces, justo la acaban de remodelar. La habían puesto super molón, con lo cual van a poder cobrar mucho más por cada habitación y además va a ir más gente. Porque comparado a cómo era en el pasado, pues ha generado... O sea, está chulo. Además, en San Francisco se cobra el precio por habitación bastante alto. Y lo bueno que Airbnb no compite contra esto porque es un segmento más caro. O sea, aquí cada noche vale 300-400 dólares. Podéis ver cómo lo han dejado aquí. Y tienen el Sofitel de Nueva York. Este hotel, simplemente este hotel, probablemente su valor actual es de en torno a entre 300 y 400 millones de dólares. Lo cual equivale a 4 billion de Hong Kong dólar. Y eso, 4 billion de Hong Kong dólar, son 10 dólares por acción. O sea, solo este hotel vale 10 dólares. Los apartamentos de Macao valen otros 8 dólares por acción. El Sofitel, que es igual que este hotel, también vale otros 200-300 millones. También aporta otros 18 dólares de acción. O sea, realmente el valor de que Xen es en torno a entre 25 y 30 dólares. Lo que pasa es que es un holding, siempre va a cotizar con descuento. Son acciones ilíquidas. Pero históricamente ha cotizado con descuento sobre ese valor de mercado de las propiedades. Pero no tanto. Entonces, este Sofitel está en el pleno centro de Manhattan, uno de los mejores sitios. El precio medio de la noche también es de 300-400 dólares. Solo que ahora, como entendéis, la cotización ha bajado mucho por todos esos factores. Pero encima está el catalizador de que cuando se normalice un poco la situación, pues empezarán a vender las propiedades y a ponerlo en valor. Así que, bueno, es una situación interesante de holdings. Daniel me dice que intenté entrar al curso y que estaba completo. Sí, o sea, lo tratamos de limitar pues para dar buena formación. Además son cursos en directo, o sea, no son vídeos grabados ni nada. O sea, son en directo, vamos viendo acciones. Es parecido a, bueno, más estructurado. Estos directos son como más distendidos. En el curso hay mucho más material y se sigue una línea formativa. ¿De acuerdo? Ángel me comenta de Uber. Uber la estuvimos viendo también ya. José María de Evix. Evix, esa empresa hace años, me acuerdo que la acusaron de fraude. Y bajó mucho. Esta acción yo la conozco desde 2013. Desde por aquí. Me acuerdo que estaba aquí a 11 dólares. Bajó mucho. Luego se pareció ser que no era fraude. Pero el otro día, por lo que me comentaba mi compañero, habían salido nuevas acusaciones y habían tenido retrasos a la hora de publicar las cuentas. Aquí veis que están con abogados. Aquí ya salen noticias. Entonces, son situaciones complejas. ¿Vale? La empresa, por lo menos los números y todo lo que tenía o conocía de ella, iba bien. Pero hay algún aspecto ahí oscuro que habrá que ver. Acordaros, Wirecard. Wirecard la acusaron de fraude durante más de 10 años. Y acabó pasando el año pasado, 2019. Pero antes de eso se había multiplicado por mucho. Entonces, ponerse corto es una locura. Ir largo también es decisión de cada uno. Pero tenéis que tener una opinión sobre si te crees las cuentas o lo ves. Y no es lo que os digo. No tenéis que luchar todas las batallas de bolsa. TSCM o TSM. La de Taiwan Semiconductor Company. Esa ya la hemos analizado también. Esa ha ido bastante bien también. A ver si le podéis dar ahí algún me gusta más. A ver si vamos hasta los 2000. Ya sabéis que yo soy una persona de números. Me gustan las cifras redondas. Y NIO y Palantir. Ya estuvimos viéndolas. También os recomiendo que veáis el webinar anterior. De hecho, cuando cuelgue la grabación, pues lo veremos. Pero NIO pasa lo mismo. O sea, NIO es como Tesla. Hay muchas expectativas futuras incorporadas en el precio de la acción. Que si no se materializan, puede caer bastante. Bueno, es que no produce beneficios en la actualidad. Con las ventas que produce en la actualidad. La valoración aún así es exigente. Y no produce ni beneficios. O sea, el nivel de riesgo en empresas que no producen beneficios. Y que encima cotizan una valoración muy alta respecto a ventas. Tienes que ser cuidadosos. ¿Vale? Aquí podéis ver que NIO creo que capitalizaba ahora a 60 billion o por ahí. Sí, no, un poco más. 70 billion. Y se espera que facture para este año 35 billion. O sea, que está cotizando a 20 veces ventas. Pensad que la... Más de 10 veces ventas casi en cualquier negocio es para... Es peligroso. O sea, es para tomarlo con calma y tienes que tener una firme convicción a futuro. Porque aquí veis, no está produciendo beneficios. De hecho, se estima que las pérdidas sigan siendo altas. Y eso, pues, aumenta bastante el riesgo. Fernando... Bueno, SpaceX es lo mismo. SpaceX es además otro... No, perdón. Pensaba que me estabais diciendo la de Virgin Galactic. Virgin Galactic, que también veo que la estabais poniendo por aquí. Es otro SPAC. SpaceX se me ha ido la cabeza. No cotiza, ¿vale? Es de estas de Lord Musk. SpaceX... No, perdón. Virgin Galactic, ¿vale? Entonces, Virgin Galactic. Es un SPAC. Eso aumenta el riesgo, ¿vale? No sé si has visto este inversor famoso, el Chamath Palijapitilla, que tiene ahí el apellido casi impronunciable. Era uno de los promotores de este SPAC, de los que se benefició al principio y todo esto. El otro día salió noticia de que había liquidado toda la posición a un ritmo acelerado. En menos de dos días vendió... Creo que eran 200 millones de dólares en acciones, para que os hagáis una idea. Entonces, cuidadito, porque los insiders se están vendiendo. Y son empresas también con muchas expectativas. O sea, fijaros que... No sé si llegará a hacer primeros vuelos comerciales en el año 2020, pero estiman ya que pueden facturar 60 millones. Pero es que aún así, vale en bolsa 8.000 millones. O sea, es como más de 100 veces ventas. Ojo, yo sé que el sector del turismo espacial puede ser muy grande y tal, pero tiene que materializarse. Y si los competidores, un Lockheed Martin o cualquier otra empresa de tecnología que puede desarrollar algo similar y que tiene mucha experiencia, o Boeing, ven que esto realmente gana atracción y realmente el turismo espacial se pone de moda, rapidito te van a sacar algún tipo de vehículo similar. Entonces, es complicado este estilo de inversión. O sea, yo entiendo a la gente que lo hace y lo respeto, pero si me pedís mi opinión, que es lo que trato de hacer, de compartiros en los directos o en el canal, pues os voy a hablar de las cosas como yo invierto, como donde he tenido buenos resultados. No os voy a hablar de cosas que no he tenido resultados. Entonces, yo especulando en esta clase de acciones no he tenido buenos resultados por lo general. Alguna vez os he comentado alguna anécdota en vídeos y tal que especulé en el pasado, incluso que hacía cortos de acciones que tampoco me funcionaron muy bien. Entonces, yo simplemente os trato de compartir donde os pueda aportar y donde no pueda aportar, pues siento que es mejor no opinar. O si opino alguna vez, no deberéis tomar en serio esa opinión. Nahuel me pregunta por Merlin Properties. Todas las ocimis de España hay ahí. Por ejemplo, la de LAR, esta es de las que menos valor ha generado. Fijaros que está por debajo de cuando se hará cotizar. Merlin lo mismo. O sea, tienen un porfolio que tienen propiedades buenas, otras no tan buenas, pero si lo comparáis contra un Kexen, pues yo prefiero estar ahí en Kexen. Esto está lo mismo. Si se recupera parte del inmobiliario, sí que es cierto que aquí llegó a estar barata, 6, cotiza por debajo de valor en libros. Entonces, a lo mejor si vuelve a valor en libros, pues puede valer 13, 14. Merlin hay que decir que es de las más sólidas, de las ocimis, que esto viene a ser como los Rates aquí en España. César me pregunta por la de Lucid Motors o Churchill Capital. Esas son de las SPACs promocionadas, ¿vale? Tened cuidado. No quiero que la vendáis o que toméis decisiones, es lo que os diga, pero analizadlo bastante bien. Teladoc, lo mismo. Ah, bueno, por aquí me habéis preguntado de una de las mías, ACA Technologies. Esta la tenemos en True Value. Tiene un perfil de retorno bastante interesante. En esta acción empezamos a comprar cuando inició la crisis, por aquí a 25, luego amplió capital y compramos más por aquí a 16 euros. Entonces, tenemos un precio medio de en torno a 20, 20 y algo. Ha ido bien. Es una empresa de ingeniería. Entonces, como los clientes son tipo Airbus, BMW, pues han estado cerradas las fábricas, pues este año se ha resentido. Pero se espera que recupere facturación. Aquí podéis ver las previsiones, pues este año o el siguiente, como mucho. Y que Levitda, pues vuelva a ser, pues de 180 millones. Le había pillado la crisis con un poquito más de deuda y por eso tuvo que ampliar capital. Pero la familia fundadora, que tiene muchas acciones, aquí lo podéis ver en la parte de Company, puso de su bolsillo 50 millones de euros. A 23 euros por acción. Entonces, si tú sacas de tu bolsillo 50 millones a 23 euros, es porque piensas que vale mucho más. Es diferente a lo de Virgin Galactic, donde los insiders sacaron 200 millones y vendieron todo lo rápido que pudieron. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la familia Richie, que está el fundador, que es este señor, Maris Richie, tienen en total un 40 y pico por ciento de las acciones. más luego algunas en autocartera y demás. Entonces, es una acción que estos años atrás ha generado bastante valor. Es una empresa de ingeniería industrial que reduce los costes a las empresas, tiene bastante expertise en ciertas industrias. Y podéis ver como desde 2011 pues facturaba 400 millones y ha pasado ahora a 1.600 que se esperan. El EBITDA ha pasado de 40 millones a, en 2019, llegó a tener 200 millones. Obviamente, 2020 y parte del 21 van a ser malos, pero lo que os digo, lo bueno de esta acción es que no se ha recuperado tanto como las otras, porque fijaos que llegó a estar en 50 o 60 euros. Y todavía está aquí, va ahí poco a poco porque la gente tiene miedo, es ilíquida, es una empresa pequeña de Francia, no está en el radar de tanta gente. No parece tan beneficiada de la recuperación como una empresa como Airbus o las de aeropuertos, que la gente dice, ah, quiero jugar a la recuperación en bolsa de la economía. Pues compro Airbus, compro Aircap, pero ACA Technologies no tanto. Sin embargo, está ahí ese proceso. Entonces, es una empresa que veis aquí que puede llegar a ganar o de tener un free cash flow, yo calculo de en torno a 100 millones, como tuvo en 2019, incluso más, y normalmente ha cotizado a 15 veces o más de free cash flow, con lo cual valdría 1.500 millones en bolsa. Y ahora capitaliza solo 600, con lo cual, para mí, el valor, a medida que se pase el miedo, no sé si será este año o el siguiente o el próximo, pero en torno de dentro de un año y medio, dos años, tres años, pues que pueda llegar a valer en torno a 70 euros, 65 euros, 60 euros, que es una tasa de retorno bastante buena. O sea, hacéis aquí, está 27, y eso que se ha recuperado algo desde que compramos, pero, 27, a ver que no tecleaba, no sé si lo llegaré a conseguir tiro porque da fallo, bueno, ahora no funciona, pero vamos, que pasar de 27 a 65, aunque pasen tres años o cuatro años, es una tasa de retorno anual superior al 30%, entonces esta es una de las principales que tenemos. Grifols, también me preguntáis aquí, es otra de las famosas españolas, está bien, está barata Grifols, aún perde 13, 12, solo que ahora como no se ha podido hacerlo de las donaciones, de sangre, tal, pero normalmente cotiza a 20, entonces el upside es interesante. IAG también se ha recuperado gran parte, Gamesa incluso está cotizando por encima de la media histórica, Paypal, Paypal la tenemos en el fondo, en el True Capital, está bien, más, o sea, lo ha hecho muy bien en bolsa, desde que la analizamos en el canal y todo esto, de acuerdo, Paypal la analizamos la primera vez, pues por aquí, a finales, en tercer trimestre, quedó a 180, 200, que fue cuando abrimos el fondo y cuando la metimos en el fondo, no sé si por aquí en diciembre a 211, pero está bien, ha publicado resultados muy buenos y va a seguir creciendo, entonces creo que debería, debería ir bien. Aquí me preguntáis, Caledonia, mining corporation, de las de, de las de minería no tengo tan, tan controladas. Aquí veo también, esta veo que la habéis seguido, la teníamos en el fondo pequeño, Knight Therapeutics y la vendimos, o sea, simplemente porque teníamos mejores alternativas y porque no estaba ejecutando el plan de crecimiento como esperábamos, ¿vale? Pero veo que seguís bastante bien. Nosotros compramos por aquí en 6, 6 y algo, esta fue de la que perdimos dinero en True Wild Small Caps, no siempre se puede ganar, a lo mejor luego va bien, porque yo haya vendido si la tenéis que vender vosotros o la tenéis que analizar y demás, pero sí. Aquí me habéis puesto una empresa que no tengo ni idea de ella, Cala Pharmaceuticals. Si son de estas que están en fase de desarrollo de biotecnología yo no os puedo ayudar porque fijaros, factura 6 millones. Esta es la típica empresa de biotecnología en fase de desarrollo que casi que hay que ser más médico que inversor para entenderlas. Entonces, vale 400 millones, supongo que es la típica en fase, pues eso, de desarrollo. ¿Os acordáis IDT que os decía antes que repartía habitualmente spin-offs? Repartió una porque dentro del holding desarrollan muchas cosas interesantes y repartió esta que se llama Rafael Holdings que es también de desarrollo y con lo que está desarrollando podría valer la oportunidad de negocio. Ellos hablaban de hasta 3.000 millones de valor y está en 700 en bolsa. Pero es curioso que esta empresa venía de IDT. O sea, IDT capitaliza normalmente 400 millones y te ha repartido algo que ha llegado a valer el doble de IDT. O sea, si tú comprabas IDT y esta empresa cuando la sacó a cotizar aquí en 2018 pues has triplicado tu inversión. IDT también repartió otra spin-off es que no para de dar cosas de valor desde ese holding. IDT también repartió esta compañía que se llama Zedge que es como una especie de negocio así de redes sociales y de relaciones por internet. Esta vale 128 millones y también la repartió. Repartió otra que se llamaba Straight Path Communications. Había otra que era Genie Energy creo. Esta también venía de IDT. O sea, si sumáis todas las spin-offs que he ido repartiendo estos años en IDT como accionista has generado un rendimiento superior al 20% anual si lo calculáis los últimos 5 o 10 años. O sea, es tremendo. Aunque vosotros veáis el gráfico de IDT y digáis ostras, en 5 años está al mismo nivel pero no porque aquí cada vez que va repartiendo algo pues se va descontando de la cotización es como cuando tenés un dividendo pero tú si no lo vendes pues sigues teniendo las acciones de IDT más todo lo demás que te ha ido dando y todo lo demás ha ido también bastante bastante bien. De Xiaomi ya hemos hablado publicó malos resultados además le incluyeron en la lista esta de países bloqueados y es lo que os digo con China que a veces hay cosas inciertas que pueden afectar entonces tened cuidado. Mercado libre muy cara es buena empresa va a crecer ¿vale? Yo es lo que os digo o sea, a veces os digo que algo está caro pero la empresa puede seguir estando bien y ya os digo si sigue ejecutando va bien. Aquí me ponéis Datadog me hace gracia los emojis que me ponéis con los stickers de las acciones. Datadog es del mismo perfil a todas estas ¿vale? Ha bajado creo que estaba en 110 ha bajado 80 bueno parece que se ha moderado un poquillo la cosa y bueno fijaros que va a ganar 25 céntimos por acción y todavía cotiza a 83 dólares no sé son como 300 veces beneficios o algo así de beneficios futuros supongo que el free cash flow va a ser mayor va a ser aquí estiman de 100 millones a lo mejor de cara al futuro pues puede crecer a 300 millones y a 30 veces pues valer 10 billion y son super posiciones agresivas pero es que todavía vale 25 billion en bolsa a pesar de que ha crecido entonces son inversiones con otro perfil de riesgo que yo no me siento cómodo pero porque siento que puedo ganar dinero de otra forma o sea llevo ganando dinero muchos años en bolsa de un estilo de inversión y esto me genera más incomodidad entonces son inversiones que puede salir muy bien que a lo mejor los próximos 5 o 10 años se puede multiplicar pero que si te equivocas las minusvalías pueden ser muy grandes entonces mi forma de invertir cuando invertía mi dinero o ahora con los fondos es decir tengo el downside muy capado de lo que puedo llegar a perder y si sale bien gano bastante bien tipo lo que os he enseñado de IDT o Kexen y si sale mal pues te quedas ahí break even o si te ves obligado a vender por ejemplo pierdo un 20 o 30% pero muy rara vez me ha pasado en los fondos de inversión que hayamos tenido minusvalías del 60 80 90% o perder todo no ha habido ni una sola idea de inversión o que hayamos hecho que hayamos perdido todo que nos haya quebrado habiendo estado invertidos en las acciones de acuerdo entonces mi recomendación es esa y sobre todo ahora que estas acciones cotizan niveles muy altos cuando la valoración estaba más baja aquí vais a poder ver en este tipo de compañías por ejemplo os voy a enseñar Shopify para que veáis cómo se ha expandido la valoración es cierto que cuando se revaloriza una acción en bolsa hay dos componentes el múltiplo que están dispuestos a pagar los inversores por esos beneficios o esas ventas y segundo lugar cómo han evolucionado las ventas entonces si veis aquí a Shopify y veis cómo valoraba el mercado la compañía por ventas desde que salió a cotizar podéis ver que cuando salió a cotizar incluso salió cara a 12 13 ventas en el rango este que os decía de máximo intentar pagar 10 veces pero desde que el mercado se ha emocionado con Shopify el rango de valoración en ventas fijaros que se ha llegado a ir a veces a picos de 70 veces ventas o sea es altísimo o sea ni Google en sus mejores días cuando salió a cotizar pero la gente dice sí luego va a crecer mucho y tal pero ojo son 70 veces ventas si asumes que tiene un margen del 20% equivale a decir pues como que estás pagando casi 300 o 400 veces per per o sea y se puede ver aquí perfectamente donde empezó la euforia con Shopify venía de estar en este rango de 15 veces ventas uso ventas porque no tiene beneficios entonces aquí a partir de principios del 2019 empezó a subir de 18 a 30 luego se llegó a ir a 70 ahora ha bajado un poco 45 pero está ahí de acuerdo entonces aquí en estas acciones tenéis que hilar muy fino y tener una firme convicción de que va a crecer mucho y de qué beneficios va a tener de que no vaya a aparecer demasiada competencia etcétera etcétera hay otra acción que me habéis preguntado de SDI esta tengo pensado esta es la principal posición que tengo en True Value Small Caps esta compramos cuando la sacamos en el fondo por aquí a 55 y se ha ido a 180 esta empresa a diferencia de las otras que hemos visto antes que os gustan es un buen sector no es cíclico no tiene deuda y va a crecer o está creciendo a más del 30% anual incluso a futuro yo creo que puede crecer al 20% anual perfectamente en los próximos 5 años pero a diferencia de las otras empresas que también crecen al 20 o al 30 esta compañía no está a per 100 ni a 200 ni tan siquiera a per 50 está más o menos a per 20 de los beneficios ajustados de los próximos 12 meses entonces a ese nivel de precio yo en los fondos no si la compañía incluso se mantiene en su estado actual no hay mucho downside en los próximos 3 años y si sigue ejecutando como está haciendo que es lo probable probablemente la empresa valga el doble de cara a los próximos 2 o 3 años ya hemos triplicado pero porque en mayo estaba todo muy barato y demás pero es una acción a la cual no puede acceder todo el mundo nosotros con un fondo pequeñito como era al principio ahora de 20-30 millones de euros pues sí que podemos comprar si tuviéramos 500 millones en el fondo pues no se podría comprar porque esta acción intercambia al día a veces un millón de euros 500.000 euros cosas así bueno o libras porque cotiza en el Reino Unido pero está bien David y otras personas me preguntan por Amper Amper es una de las empresas aquí en España otra de las típicas que no genera mucho valor fijaros a 5 años nada desde 2007 solo pérdidas el otro día la estuve viendo y respecto a los beneficios futuros tampoco es que estuviese muy barata respecto a lo que iba a generar entonces yo entiendo que aquí puede haber gente con pérdidas acumuladas grandes y compraron en el 2011 y no para de bajar y es como la eterna promesa además es un negocio más cíclico no está no es una empresa que simplemente no genera valor y que pues yo no soy analista técnico pero sí que es lo que les enseño a los alumnos es decir oye mirad el gráfico a 10 o 15 años si una empresa no ha generado valor en 15 años es difícil que de repente se transforme y digas ahora es lo mejor del mundo a veces puede pasar en reestructuraciones pero no es lo habitual sin embargo vosotros cogéis el gráfico de SDI ya que lo hemos estado viendo ahora y dices hombre ¿cómo ha ido desde que salió a cotizar? pues hombre empezó a 12 y va por 180 algo bueno tiene que haber o Shopify por lo menos luego ya estudiaréis si la valoración tiene sentido o no pero de entrada hombre todas las acciones que han ido normalmente vienen en bolsa en periodos largos de tiempo no en la típica burbuja que en 2 o 3 años hace así y luego el pico y vuelve a caer sino en periodos largos o un Amazon un Google no sé antes hemos estado viendo Lockheed Martin por ejemplo pues vosotros ponéis el gráfico de Lockheed Martin a largo plazo me da igual en periodos de 10, 15 o 20 años pues ha ido bien pues seguramente sea una empresa que genera valor luego la segunda fase es ver si tiene sentido la valoración qué riesgos puede haber a futuro porque es lo que os digo siempre en los vídeos el pasado ya está incorporado en el precio de la acción lo que importa para como vaya una acción es el futuro lo que pasa que hay veces que dices bueno una empresa lleva 10, 15, 20 años haciendo las cosas bien generando valor es probable que en el futuro también siga generando valor luego la estudiaremos que es un proceso largo pero es probable que siga generando ese valor ¿de acuerdo? entonces bueno con este speech vamos a acabar el directo de hoy no quiero hacerle tan largo como el otro día que nos tiramos aquí casi 3 horas espero que hayáis disfrutado luego además podéis ver la grabación y si os gustan estos directos pues oye dejadle ahí un buen like si tienen buena difusión y veo que tienen bastantes views pues seguiremos haciendo de cara al futuro para que podáis seguir aprendiendo ver como el proceso análisis de acciones que veáis que la bolsa es algo divertido que tenga sentido y lo dicho al final pues muchas gracias por el tremendo apoyo que le estáis dando al canal nunca imaginamos que llegaría a crecer tanto que estos temas de bolsa o de inversión le podrían interesar a tanta gente yo los comentarios les leo o sea no os puedo responder a todos pero sí que de vez en cuando tengamos un rato libre ahí y tal o algún espacio en blanco pues los leo y así veo cómo enfocar los siguientes vídeos qué temas os interesan entonces no no quedan en saco roto los comentarios yo os sigo y luego pues muchas gracias sobre todo pues a la gente que ha estado invirtiendo en los fondos que es suscriptor del canal ya os comenté que fuera de España Latinoamérica es bastante complicado Estados Unidos es prácticamente imposible tenemos la web esta la de podéis ver si alguien quiere invertir en los fondos hay una parte de preguntas frecuentes que pues podéis resolver de cómo es el proceso de aquí en preguntas frecuentes cómo es el proceso para invertir en los fondos cuál es el mínimo si invertir ahora o esperar vale pues siempre nos olvidéis las preguntas habituales que que solemos tener tenéis aquí los tres fondos información periódica de webinars sesiones informativas que vamos haciendo entonces a los que os guste y ya os digo que en el fondo en el True Value Small Caps hay esa clase fundadora y de momento a un precio más bajo por si os interesa y luego también muchas gracias a toda la gente que se ha inscrito en los cursos seguro que algunos de los alumnos de esta convocatoria de anteriores están en el directo así que os doy las gracias pues también por todo el apoyo que le deis a las formaciones a cualquier clase de evento que hacemos y espero que que os esté aportando valor y que estéis mejorando como como inversores así que nada muchas gracias gracias a todos ya os digo que en los próximos directos veremos más acciones pero yo más que daros los peces y deciros ah pues en esta empresa esto o lo otro quedaros con el proceso y con la forma de ver las inversiones cómo se enfoca cuánto puedes perder cuánto puedes ganar dónde se encuentra la información y demás hoy hemos estado realizando más acciones quizás en próximos días podemos hacer más enfocado a encontrar la información y demás pero bueno también estaba interesante quería mostraros algunas gráficas y todo esto así que nada me voy a despedir de todos vosotros espero que os haya gustado y nos vemos seguramente el próximo fin de semana habrá nuevo vídeo estad atentos que se viene con análisis interesantes de acciones y demás entonces intentaremos volver a publicar otra vez con una cierta regularidad ahora que ya hemos reestructurado un poco más el trabajo ¿de acuerdo? así que nada un saludo a todos y buena inversión hasta luego un saludo a todos Gracias.